Buenas tardes. Antes de comentar, con los que no te han hecho un micrófono, porque hoy no hay gente que hablar con la acción de los aves de C2 y la mejor opinión todavía nos ha podido recuperar. Entonces, bueno, pues intentaremos que se nos escuche y de todas las formas, con las entidades, si las están libres, si alguien nos escucha, que se venga a la primera vez. Me comentan que tengo dejado el mando a vosotros, a vosotros, a vosotros, entonces, con la que se incorporará el pleno, por lo cual, cuando llegue, pues, se sentará en su silla. Y claro, estamos en pleno, seguimos con los días, y el primer punto es aprobación de actas de sesiones anteriores. Había que aprobaras una del 27 de noviembre del 2013 y otra del 11 de diciembre del 2013. Se han visto las actas en la Junta de Portavozos que se han invitado previo al pleno. Había que se habrán hecho modificaciones. Sí, no, no. Ha habido unas pequeñas modificaciones, la del 27 de noviembre del 2013, de mera redacción de intervenciones de los corporativos, sin aceptar para nada los acuerdos adoptados, y se propone su aprobación por unanimidad. Y de la acta de diciembre también se propone su aprobación por unanimidad. Vale, pues, me voy a la pistola. Vamos, nos pasamos hoy. Sí. Punto número dos, la punta de la resolución de la alcaldía, dejado previsto desde el pleno, desde el 19 de septiembre hasta el 20 de noviembre y hasta el 21 de noviembre, por el 21 de noviembre. Se entregó un listado con los títulos de los secretos a los representantes de los grupos políticos, solicitar a los representantes de la alcaldía. Y a partir de ahí, bueno, pues, ahora comentar lo que queréis. Y si ya se han recuperado, me voy a montar de nuevo los representantes de los objetivos. Muy bien. Bueno, yo vuelvo a insistir en lo que ya hemos dicho de los secretos, que lo que nosotros tenemos un poco al tiempo, está claro que los primeros tratados sobre la mesa, pero los segundo no se han trabajado el suficiente tiempo, y que los tratamos en alguna comisión. Porque si los tratamos en alguna comisión, no tenemos que saber aquí tantas preguntas. Aunque, antes de lo convocar, veremos un punto para contestar las preguntas, aunque sí, pues, tenemos que ir preguntando varias veces, y eso a la A, y necesariamente el pleno. Si estás preguntando, les contestarás en la comisión. ¿Vale? Entonces, voy a ir uno con uno, leo todas las preguntas, y después lo vais contestando. El primero es el que ha preferido a la plantación de dos trabajadores a través de subvención del Cerver, zonas de interior y el Covín. Me gustaría que os explicaseis qué soluciones son estas, con qué tipo de ellos se contratan, y por qué no hay ninguna mujer en toda esta contratación. ¿Vale? En los tribunos o en los sectores, vale. El servicio de ir a la comisión, la devolución de 9.177,84 euros, de un total de 1.540. Me gustaría saber, si fue el alucinamiento que pidió la subvención, en base de necesidades concretas, ¿a qué se debe el desfase? Y si no fue así, ¿por qué no hemos utilizado este libro? ¿Vale? Me gustaría tener una explicación al respecto. Sobre el empleo, telemedicismo social, no sé que se me ha olvidado en el decreto, ¿no? Ahora la pregunta ya está, pero es que me vas a explicar bien más aquí para... Sobre el empleo, telemedicismo local, me gustaría saber cómo se han seleccionado los beneficiarios. Si es que solo había esos, o cómo se ha hecho eso, porque tampoco lo tengo claro. El siguiente es, ¿concesión de aguas subterráneas en la partida Callandillas del término de Hechiva para las TTHS? Aquí tengo varias preguntas. Primero, me gustaría saber si la partida Callandillas está en un entorno ecológico limpio. Si está en una superficie protegida, que no te caducimos la superficie de pesas contaminantes, ni la posibilidad de instalarse, si se está en un entorno protegido. Me gustaría saber si son aguas subterráneas o subterráneas, y de qué tipo es el manto coge y matuífero que lo alberga. Me gustaría saber si la salud de la sala está garantizada, si se trata de una procesión permanente o transitoria. Si con esta medida se garantiza el suministro de agua potable al Chester, o son necesarias otras medidas más, cuáles tienen previstas y en qué situación que va a estar viviendo los encontramos los que pasamos potables de Chester, porque creo que es un tema muy importante. El siguiente también más relacionado con el agua al Chester. Me gustaría saber sobre el cojo que se ha forado en Gestalgar, Toyuelo 2, creo que se llama así, que parece ser que la testificación de la forma nos ha costado 17 meses en 2019. Me gustaría saber primero, ¿se ha terminado ya la forma? ¿Cuántos días duró ese aforo? ¿Con qué tipo de bomba se perforó? ¿Con qué caudal finalizó el aforo? Si hubo control, yo mando un peor. O sea, si se hizo realmente la forma, condiciones. Y supongo que habrá una información certificada del mismo. Si la hay, me gustaría la pedir mañana y si no la hay, pues yo sé que la hagan, porque por ese precio, por ese precio que la hagan, posiblemente. Además de todo ello, me gustaría saber, ¿han realizado ya un estudio en profundidad y con perspectiva a largo plazo de la situación del agua al Chester? Pozos disponibles para oso humano, pozos para regalión, contaminación presente y ricos para el futuro. ¿No? ¿Qué pasa con la caza? ¿Todavía estamos usando agua de depuradora para riego? ¿O ya no? ¿Y necesidades? Me gustaría, si el señor potente ha tenido que para el punto sí, sobre todo sí. Más que nada, nadie para guardar cada pago y con esos temas. Que pueden servir a armonizar la armonía social y yo no soy partidario de generar un tipo de armonía social. ¿Eh? Abole juntas tranquilamente y me gustaría tener un tosío informado de cómo está la situación del agua a corto a medida de un campo para el uso de las ruedas. El siguiente hace referencia a la solicitud de obras en planes de la Diputación potencial. Aquí, yo quería saber por qué se priorizan las obras que se han priorizado sobre otras y en qué se basa esa decisión. Me gustaría también saber, si han priorizado estas, qué otras actuaciones se han priorizado para pedir a la Diputación, ¿no? Y preguntar para cuándo las aceras de la calle de la Diputación y de todo el casco viejo, no me refiero a lo del casco viejo, me refiero a detrás de la iglesia, calle Cantillo, Bonalde, etcétera. Porque yo creo, mirando la calle de la Diputación y las demás, que había que facilitar la movilidad y la accesibilidad. Y hacer una reforma que bajase, una reforma de plano que permitiese bajar un poquito las aceras, una para captar las aguas en medio, decir, algo que se hiciese como sean pe animales, que pudiesen circular los coches, pero que tuviesen tanto problema con la circulación de los peatones. Con el volador y el pita, que las pueden pasar. Y el resto de las calles de por ahí, tampoco, ¿no? Entonces, ahí no gustaría saber por qué se ha priorizado la calle Chiva fundamentalmente, porque el otro hace referencia o variaciones. Y para cuándo está previsto esto, si tenéis un plan a largo plazo para ir a visitar de las otras y a pasar de criterios. Este es el primer bloque. Paso al segundo bloque. Este año, no se os ha mencionado tampoco el balance de ingresos y gastos en el municipio. Y es que hay un camino, ¿vale? He visto que los urinarios portátiles en una de las resoluciones han costado 4.554 euros, ¿no? A mí lo que me gustaría es saber cuándo recaudamos y cuándo nos gastamos, y a ver si podemos tener un informe, en el cual, en la comisión, donde sea, para valorar los gastos de cada mundial, y que no tengamos cada año que vivimos aquí, sino que, ¿eh? A ver si hay un documento de la práctica, sino saber cuánto le ha costado el tratamiento el mundial desde este año pasado. La siguiente es del programa de existencia nutricional a menores, donde también hemos devuelto la información 917 euros. La pregunta es la misma que antes, ¿no? Yo creo que la necesidad existe. Quiero saber si es por burocracia por lo que se ha pedido que me partí o por qué se devuelto, perdón. Porque yo creo que si ese paseo por burocracia lo que se ha devuelto, lo que hay que hacer es cambiar la burocracia y lo devolver. Sin invertirlo. De las familias y las criaturas de Chester que lo necesitan. Algunas familias, seguramente, no solamente necesitarían, que gobiernan a medio día si tomas ayudas. Lo que me parece un poco tonto es que estoy devolviendo dinero a la computación en unos conceptos en base a las cuales hay necesidad. Supongo que habrá una explicación. Pues la... La canja de gas de la calle Vicente Trach, he visto que habéis incautado la garantía de 59 euros porque han dejado aquello muy malas condiciones, ¿no? Lo que quisiera preguntar es que le ha costado al ayuntamiento arreglar los desperfectos que han alterado. Porque, claro, recuerdo que hace poco tiempo rebajamos, mediante una ordenanza, rebajamos una ganancia y el tiempo que nos trabamos la garantía, que se llevaba la garantía y lo mismo. Y yo quiero saber, si con esa garantía ha habido suficiente para arreglar las desperfectos que no había. Claro. Y si no había lo suficiente, ¿qué tipo de venta vamos a meter en este pleno para que se vuelva? Porque no sé lo que ha ocurrido. ¿Vale? Y el último hace referencia a la acumulación de las licitaciones de 2000 a 2008, que supongo que es en realidad ya por ley, supongo, ¿eh? Pero claro, he visto que de 2002 a 2006, perdón, ocho de ellas corresponden al 2000 y a 2001. De los años 2002 a 2006, ¿es que no hay que meter en el Estado? ¿O es que no aparecerá? Porque va a aparecer nunca. Y de 2000 y 2008, este licitamiento ha dejado de cobrar 396.658,79 euros, casi 400.000 euros. Y yo, es que esto me deja completamente pasmada. ¿Vale? ¿Vale? Y hasta ahí lo de lo que te lo dio también. Bueno, pues sobre eso, bueno, pues muchos hemos decidido, yo os lo he dado también un poco, bueno, para aclarar que han sido 435, pero sobre todo el día, las que nos hemos tenido que ver, y de esas elegir aquellas que nos parecían más interesantes. Yo me decí unas cincuenta, y de estas cincuenta, para no marear mucho, pues son nueve o diez las que podemos comentar. Algunas he coincidido con la portavoz de Quiero Anjera. La que más me preocupa es, especialmente la que ha comentado María Ángeles, de que este ayuntamiento de a fallidos, o sea, que ya por perdido y no cobrable, 396.000 euros de los años 2007-2008, años en que ya se ha gobernado este ayuntamiento por este tipo de gobierno. Y vistas las cantidades y vistas a las personas a las que digamos que les perdonamos la deuda y se les perdona porque no se lleva a la guía ejecutiva y no se embarga, como manda la ley, y para eso tenemos un recaudador, un profesional. Pues bueno, hay mucho particular, pero también hay mucha empresa importante. Por ejemplo, que en Cinto Motor les perdonamos por licencia de obras 15.000 euros, con unidades regantes por obras 28.000 euros que les perdonamos. Y luego son partidas importantísimas del propio recaudador. El recaudador se queda con los recibos para cobrar, pero luego no los cobra y se devuelven al ayuntamiento y pasa el plazo legal y todo esto va a fallidos. O sea, son denuncias de normas de titulación, licencias de obras, la mayoría. Esto demuestra la mala recaudación que hace este ayuntamiento. Y yo me canso de decirlo, los impuestos son importantísimos. Si no hay ingresos, no hay dinero para gastar y para atender temas sociales. O sea, una recaudación como toca. Y además, estamos pagando a un profesional que le da estos alumnos del ayuntamiento para hacer la labor de recaudación. Y se hace muy bien. Este es un decreto y por seguir en la misma línea aparece otro decreto de la empresa pirotecnia Arnal, que también dice que tiene una deuda de 137.000 euros del año 2008 al 2013 de impuestos y casas que se van compensando esta deuda con las masquetas como que decía de San Lucas. A mí lo que me sorprende es que esta empresa le deba al ayuntamiento 137.000 euros de 5 años y que no se ejecute, que no se ejecute la cuenta del banco. Yo conozco el caso de una persona que tiene un corral en este ayuntamiento, que debería de pagar menos tasa cuando sea incluso no la debería de pagar, se está cobrando y se le ha pagado la cuenta del banco a un ciudadano por la casa de reciclación, que es un impuesto municipal, delegado a su competencia en el corso y por el impuesto. Embargo, de la cuenta en pocos meses. Y aquí tenemos todo esto en letra pequeñita, deuda del ayuntamiento, que se quedan los cajones, 400.000 euros y 137 con la empresa pirotecnia cargada, más otros documentos que tengo, de 700.000 euros que debe el circuito solo de IBI, ya el impuesto de actividades, 700.000 euros. Es que estamos hablando de un millón de euros, por una mala recaudación, ni más ni menos, dejación de producciones. Me parece que no tenemos las autorizaciones ni de confederación ni de ADIF ni del servicio de territorio de energía de la consellería. Me parece que esto también es por problemas de organización fuera de plazo. E incorrectamente sabemos que estos organismos son muy estrictos a la hora de conceder esos permisos, pero bueno, y nos la llevamos ya cuatro años. Yo creo que en cuatro años ya se tendría que tener la lucha. Luego hay otros decretos que leyendo no nos vemos que dicen que se dará cuenta al pleno de la corporación, pero que nunca han pasado los plenos. La interventora, decreto de una comisión de servicio, de una funcionada, dar cuenta al pleno, nunca se ha dado cuenta, una modificación de créditos, también 12 briefing, ella se ha dado cuenta si mala esta persona se ha dado cuenta al pleno de la Policía Use. Pero lo que puedo dar cuenta al pleno del pleno, que pasa por un pleno del cumplido y de la patología, a la que se rescata, la opción no tiene es por la otra decisión de看到. contra el pay circuito, o sea, contra el ayuntamiento pidiendo la categoría del pay. También esto sí que creo que, aunque no lo dice, es el tema de sustitución de trascendencia para que si no en menos emisión se nos informe a los grupos de la oposición. Y luego, vuelvo a un decreto del 11 de diciembre que me parece una auténtica vergoneta. O sea, esto, la Consellería de Economía convoca ayudas para el momento del empleo de empleo público en puestos de interés general y social. Y se hacen 12 contratos a 12 personas a razón de 7 horas semanales. Estas personas, como paradas de la reunión de la Comandada, se les hace un contrato de 7 horas semanales. Y por ellas cobran 250 euros al mes. Esto no es contrato basura, esto es contrato de mierda. Y perdón por la expresión. Esto a mí, en un momento, me daría vergüenza contratar a pobres personas que desde luego no piden nada, algo salvo, para que trabajen 7 horas a semana. Y esto es todo marketing, salida en la prensa, es decir, creamos ayudas de fomento de empleo y sacamos personas de paro para relojar a los intereses de paro. Y les hacemos un contrato de 7 horas a la semana. O sea, tienen que trabajar un día a la semana. Esto no es contrato basura, es lo siguiente. Bueno, devolución, ayudas a domicilio de la ayuda que ha denunciado la portavoz de Izquierda Unida del programa de ayudas a domicilio el año pasado igual. Si el coste es de 21.000 euros, no hay en chiste familias necesitadas a las que bajando los requisitos para estas ayudas, siempre en este, se cambian las normas, las reglas del juego, pero que este dinero no se pierda, no hay familias suficientes en chistes necesitas para que una subvención de 21.000 euros se reparta completa por lo largo del año 2017. Se tiene que devolver casi la mitad, que me parece una mala gestión de la consellería, o sea, de la ruta, a 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 la ruta y 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 a la ruta. Aparte de que la cantidad está mal, porque en el pleno anterior los 24.700 euros se rebajaron a 24.500, porque se pasó una cantidad a salto de coma. No, 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 sí, sino, es un poco probable, y nada. O sea, son 24.500 euros, pero me llama la atención que el 26 de enero esta asociación ya haya ya haya estado ya haya hecho gastos como para darle todo el dinero cuando a todas las asociaciones las subvenciones se le paga de mitad hacia finales de año el 17 de enero esta asociación ya ha cumplido un gasto suficiente para que haremos la subvención y que la subvención el que no sirve ya esta asociación en concreto la revisaré porque no estoy en cuenta de la subvención porque la ley de los recursos se contempla y estoy segura de que se le da el uso adecuado pero es sorprende que todas las asociaciones ponen las subvenciones a final de año y está a la hora del 16 de enero me parece un poco raro y por último también he visto que se ha elaborado el construyuelo ya lo sabíamos vemos un decreto por el que este aforo ha costado 17.000 euros y se hace con cargo a un fondo que tenía ese basa un fondo de inversión este fondo de inversión pasó por pleno que todos los ciudadanos de Chiste pagábamos un euro más por recibo para pagar un fondo de inversión para posibilizar habilidades o reparaciones humilateralmente se decide que ese dinero se destine a apurar el fondo el ayuntamiento vamos a ver en el grupo socialista ya trajimos a pleno el tema de la necesidad de agua lo importante que sería que todas las medidas que se tomen para hacer gestiones para traer agua a Chiste que es muy necesaria para regadíos y para uso de boca que se haga pero que se hagan con un consenso entre los grupos municipales sabemos que la calle y el concejal y el portavoz se están reuniendo ya no con la junta de regantes que no están concretamente de acuerdo con este proyecto en los términos en los que se están reuniendo se están reuniendo con regantes con agricultores a título personal e individual y se reúne el alcalde y el concejal a título personal e individual y estamos hablando de una obra de una inversión que puede costar de 3 a 4 millones que todavía no sabemos quién los va a poner entonces mi propuesta es a raíz de este primero que se debería de haber consultado y consensuado el gastar este dinero de Ejebasa de un fondo de inversión para posibles reparaciones de la distribución del agua en el pueblo que se esté utilizando para apurar un fondo que es necesario que el agua en ese fondo estamos de acuerdo nosotros nos propusimos a la sociedad de la gente este tema pero creo que es conveniente puesto que hablamos de 3 millones de euros que pasarán en la siguiente legislatura posiblemente pues que se hagan unas reuniones donde se nos informen a los municipales y donde sepamos quién va a pagar ahora estamos hablando de la cosa ha salido ahora están los gastos de motor de construcción de la caseta y de la producción del agua desde que está hablar a Cheste parece que sí va a estar interesado no sabemos nada nos enteramos de estas cosas por la calle somos concejales de este instrumento queda año y medio de legislatura posiblemente esto no se resuelva en esta legislatura posiblemente en la que viene los que estamos aquí muchos de los otros ya las tenemos creo que estas cosas se tienen que debatir y consensuar y actuar con transparencia no en principio ya las campañas electorales con temas con los que no se debe de hacer campaña electoral como es el tema del agua para Cheste ya lo dijimos en lo que es bueno y yo lo pedido es que se nos informe de qué gestión se está realizando el ayuntamiento con qué asociaciones o si se hace a título personal con unos agricultores y con unas entidades bancarias nos tenemos que enterar de todo esto porque siento con detalle de esto esa es mi pregunta y es que es un tipo de gesto que nos da como comunitar vale pues me parece que para contestar seguiré el guión que ha presentado Izquierda Unida y aquí muchos de los de los que nos producen y luego los que no vayan un gran voy a ir a un gran o otro pues intentaré repasarlo y a su atención también el primer el primer de esto que nombrar Izquierda Unida se refiere a las contrataciones que también han logrado los socialistas a través de una subvención que se denomina EZOIN ¿vale? estas subvenciones sonían solicitadas por parte de la Consejería de Economía para la contratación de personal desempleado y en concreto esta se llama EZOIN porque hace referencia a los municipios de interior llevaban algún año sin salir y este año salió en la convocatoria únicamente en la convocatoria de EZOIN que antes salía también PAMER y algún otro por algún otro de la Comunidad y cada verano la brigada se reforzaba con el personal que se contrataba junto de estas subvenciones este año salió la convocatoria de COVID el Ayuntamiento de EZOIN la solicitó y bueno que nos obtenieron la posibilidad de contratar a 13 trabajadores con jornadas reducidas como comentó la profesional del grupo socialista es cierto que el Ayuntamiento de EZOIN intentó ya que la parte que subvencionaba se refería a 7 horas a la semana el Ayuntamiento de EZOIN intentó que esa parte subvencionada bueno pues tenerla pero por otra jornada laboral compleja con el que paró al presupuesto del Ayuntamiento pero nos hicieron desde la presidencia que la verdad no lo permitía y que era la presidencia que no podíamos tener varios contratos de nuestros trabajadores que tenía que ser el contrato para que se había subvencionado por la comunidad que se había subvencionado y por la jornada que se había subvencionado ¿vale? entonces ahí tenemos un poco más de maniobra por supuesto que damos la la subvención siempre estas subvenciones el procedimiento para hacer las contrataciones es recurrir al servicio del servidor de Chiva con el perfil determinado normalmente son trabajos para desempeñar la obligada del paro y con ese perfil se solicitan a la oficina del paro el paro nos manda una lista con la agencia que tiene sus requisitos y el Ayuntamiento se reúne técnicos municipales entre los sindicatos y en función del perfil que tienen y de la documentación de la vota en cuanto a tiempo que llevaron el desempleo condiciones familiares situación familiar discapacidad o discapacidad y posacarmo mujer en fin diferentes aspectos que se tienen en cuenta la variación posen los resultados y se seleccionan a los 12 en este caso que teníamos a los 12 que había conseguido mayor distribución con eso respondo a dos cuestiones que no se contratan y porque no hay mujer en toda la responsabilidad es cierto que el perfil que se pide como normalmente es un trabajo de la unidad pues entre los artistas que nos mandan el desempleo hay mayor compitación que los mujeres es cierto que ahora asentraremos si mujer tiene una publicación extraordinaria lo que yo ahora no respondo exactamente todas las gente que nos mandaron pero a priori no me puedo contestar ¿eh? ¿en cuáles se están con las mujeres? ¿también había una multa de mujeres? ¿a una? pero en cualquier caso si la bella tenía un grupo extraordinario más que el hombre pero si no se sustituyó un niño seguramente no había ninguna en la en la en la es cierto que logramos que yo cuando estaba con la completa además que también si se tenía disponibilidad no supuestaria para hacerlo tuvimos un pedido como van a tener los que están trabajando un día a semana en el de dos pues acabando de determinación porque bueno bueno pues tenemos en el no supuestro que logramos que nos pagamos para que logramos que nos con eso se devuelve una cantidad yo creo que esta cantidad que nos había sido asignado por la licitación el año el año pasado también sucedió yo no sé si había preguntado con el anterior que lo comentabas también se ha realizado se ha prestado los servicios que han mandado toda la gente que lo ha pedido servicios sociales el servicio le ayuda a los vecinos por las características de la restricción del servicio pues ahora no había tanta gente demandando como en años anteriores pero si más gente lo hubiera demandado se hubiera podido gastar todo el dinero con la gente que lo ha demandado con los recursos que se han hecho se ha gastado parte de la subvención de la autoridad ¿vale? De todas formas sin necesidades es verdad que ahora en la localidad el año o un requisito del día o que es verdad es verdad que con las las condiciones de la institución de la institución de la institución todas las personas que cumplen los requisitos están deteniendo la vida una parte es que la parte de la institución y por otra que si no llegamos al máximo hay que volverla con una prestación que era de programas judiciales el programa judiciales igual se valoró desde servicios sociales no tuvo nada que ver el administrador fue un técnico entonces tenía un 17 niños los que se podían hacer ese programa hubo gente que incluso el no quería o que no quería venir en agosto o llevar el ámbito se intentó que todos estuvieran en el programa y se le han 900 euros que se ha devolto porque no se ha utilizado de todas las me yo creo que una comisión trae todo el informe de la trabajadora social en donde está la persona que se está en el incidio que se le mueve por qué y no lo que se lo dice es posible que hayáis aprendido todos los de los sanitarios se ponen una duda pero estoy más allá es es posible que haya que lo necesite y no lo de vamos a Gracias. 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 ¿Vale? Con los cuatro subendos. Yo tengo las que no he contestado aquí para contestar a la documentación que haga falta por escrito y nada. Yo soy una cosa. A la deuda a los años de 400.000 euros. No sería poco si fuera de 2.000, es decir, no sería tan exagerado si fuera de verdad de 2.000 a 2.008, pero es que ya te he dicho que de 2.000, perdón, de 2.000 a 2.001 hay ocho solamente. O sea, que todas las normas son de 2.007 y de 2.008, que de dos años. Es que hay un cabello. Hay dejado de cobrar 400.000 euros. Es una cosa que creo que no nos podemos permitir. No por horas, sino porque no somos nuestros, solo porque no. Y hay gente que está pagando y hay gente que no está pagando. Y eso es una justicia de libre, porque mientras unos pagan, hay unos que lo pagan. Y 400.000 euros dan para muchísimas cosas. Si además no somos los que han hecho cargo del circuito, etcétera, 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 la situación es demodora. Y es clarísimo que es una mala gestión, pero vamos, sin nombre. Y hay que solucionar el modelo. A mí no me preocuparía que sea tan mala la gestión, sino que no se solucione. Y que pues vamos a encontrarnos en los dos años siguientes con una situación igual. Por favor, es fundamental. A la hora de él... Es fundamental. A la hora de él... A la hora de él... Las que han pasado... ... con los pendientes... De acuerdo de él, y claro. Pueden ser los cursos. Claro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pasamos al punto número tres. Bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. En el río al presidente Vidalgo. El asunto sobre la comisión de actividades personales de la semana del 29 de enero. Bueno, un 14. Sí, 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 sí. Asunto número uno es que, por lo modo, probablemente por parte del Partido Popular, y quedan enterados, el presorio, etcétera. Como ya ha recordado la corporación, la encamita por lo hace ya tiempo. El... No, no digo tiempo que le quiera ahí. Hace el pasado pleno, establecemos una bonificación de impuesto de construcciones y de la tasa de licencia de obra en aquellas obras que se incluyeran en el sector del ámbito del polémico roto como biura. ¿Sí? Y esto viene como la misma. Ya he dicho, el asunto pasó por la comisión de hacienda del día 22 de enero, el asunto número uno. Y en la junta de portavozas que hemos tenido justo antes del pleno, hubo una solicitud de... de bonificación de ITIO que se concedió directamente a conceder la licencia respectiva al señor José Antonio Rodríguez. Es decir, todas han pasado por pleno, excepto la que acabo de tener ahora del señor Rodríguez, porque al principio del decreto de alcaldía se estableció la... en la junta de portavozas que ha dado que se basaba un asunto que era exactamente igual y les parecía que incluyamos los dos expedientes en este asunto. Si no les parecía bien, se retiraba y se dejaba otra. Tres portavozas han estado de acuerdo, pero exactamente igual que el señor Viral en el secundario. Bueno, cuando se planteó en este periodo que se bonificase ITIO, el ITIO, por si alguna persona no lo sabe, es el impuesto sobre construcciones, estaciones y obras. En aquel momento, el grupo ya volvió en contra de que se bonifique el 80% de ITIO a las empresas que se vayan a instalar en el Piro Grado. Nosotros estamos en contra completamente de que todos los impuestos de este país, el 80% de los impuestos que se pagan en este país los pagamos la renta del trabajo. O sea, el 80% de todos los impuestos que se pagan en el Estado los pagamos los que cobramos una nubina. Mientras que las empresas de este país pagan el 15% de los impuestos de pagas. No contentos con esto, el Partido Popular sigue cobrándonos impuestos indirectos a través del IVA, a Sol, etcétera, etcétera, a todos los ciudadanos. Y queremos bonificar el ITIO a las empresas en el 80%. A mí es que me parece innombrado. Yo voy a votar en contra. Me parece fatal que se presente en bonificación de ITIO a una persona, porque yo no tengo nada en contra de esa persona. Esta es la bonificación al canadónico, a que ya le regalamos el suelo público municipal. El suelo de todos los ciudadanos ya lo regalamos para construir el canadónico. Y ahora modificamos el 80% del ITIO. Porque sois mayor y lo que estamos en contra de aquí. Estoy completamente innombra. Las empresas, por rebajar el ITIO, no creen más costos de trabajo, lo estamos viendo. Les llevan rebajando impuestos. Desde que se va a la crisis y más trabajo no se ha creado, sino todo lo contrario. Y el trabajo que se crea más es el precario. Por lo tanto, me parece innombrable. Pero además aquí hay un sustento de la justicia de partida. Y es que hubo empresas que se instalaron en el ITIO a las que se les cobró el ITIO. Porque no se había aprobado aquí la norma. Y luego a las que se instalaron después de acercar la norma no se les cobró el ITIO. Lo que establece es un agravio compartido entre unos y otros. Por lo tanto, votaremos en contra porque estamos completamente en contra. Y nos parece una política completamente injusta. Deben pagar impuestos a las empresas. Si no, que nos rebajen a todos los ITIO el 80%. Que no nos lo toben mañana. Y el ITIO igual que nos lo rebajen también. Y los impuestos a la cultura. No, a las empresas. Siempre lo mismo. Por lo que sea, no sea un gigantesco. El que se mantenga, lo que sea, es por lo que sea, es por lo que sea, los impuestos a laỗi. ¡En qué año casi no, no seманga así! ¡En qué año casi no! En qué año casi no nunca! ¿Qué año casi no. Bueno, el Unipo Socialista, en el mes de fútbol 2012, cuando se aprueba esta ordenanza fiscal... ...que bonificaba a todas las empresas, bonificaba ahí un 80% de lipio, y la licencia de obras de todas las de empresas que se instalaran en el sector Inoblai, en aquel momento consideramos que por ser un polígono con un especial interés de utilidad pública, que era bueno para que existieran empresas a instalarse en este polígono y que era bueno también para la creación de empleo, en aquel momento el grupo de interés votó a favor de esta bonificación de la ordenanza fiscal. Hoy se trae a pleno bonificar, en este caso se ha añadido dos construcciones, el sanatorio y una nave agrícola que ya está terminada y que en su momento no solicitó, se le contigo en el caso de los datos por pleno. En un productorista ya digo que en su momento votamos a favor. Han pasado dos años y medio desde que se consiguió Inoblai y ha quedado demostrado que haciendo bonificaciones al servicio se instala la empresa. O sea, hoy tenemos un polígono en el que hay dos empresas funcionando, una tercera empresa en construcción y dos madres agrícolas. Hablamos de un polígono donde habrá 100 partenas y habrán ahora mismo cinco ocupadas. La mitad de las partidas están vendidas, la mitad, siguen siendo propiedad municipal. Ya lo dijimos en su momento que era un polígono que nacía muerto, pero por el momento en que se hizo el año 1, la crisis ya era evidente. Este polígono además se tenía que pagar por sí mismo, o sea, con la venta de parcelas. Como las parcelas no se venden, pues no se ha podido pagar. En el ayuntamiento no tenía que poner dinero de los presupuestos para construir este polígono, pero llegaban facturas, llegaban cuestiones y el ayuntamiento puesto dinero que no debía de los fondos propios que se tendrían que haber destinado a otros recursos en este polígono. Aun así, prácticamente se termina el polígono, que no está terminado porque falta un montón de acceso, que como no hay dinero no se puede hacer y la luz ni están ni casi se lo espera en un plazo breve, pues hoy tenemos un polígono vacío que genera gastos, que no tiene luz, que las empresas que están ahí instaladas están teniendo problemas y están funcionando con grupos de electrógenos y que por más que bonifiquemos y regalemos el dinero de todos los estados, porque no nos olvidemos que bonificar el inicio significa que si esa empresa que se instala tiene que pagar mil euros, solo pagará doscientos, le perdonamos los seiscientos, pero es que esos perciertos no son del equipo de gobierno, son de todos los estados y nos estamos perdonando. Nuestro grupo, en este caso, nos vamos a extender. Nos vamos a extender. En ese momento, votamos a favor pensando que era una medida, que podía ser una medida para generar empleo y que algunas empresas se pararan, pero como ha demostrado que no sirve para esto, que el que pensaba hacerse ganar, que ya lo tenía pensado mucho antes, y la empresa esta, que hoy se está terminando también, que completó la licencia de obras antes de que la aprobáramos en pleno, pues en este caso nos vamos a extender, porque creemos que regalar el dinero de todos los estados a unos pocos, pues hoy en día no nos parece correcto. Y entonces eso, como está listado, se ha terminado. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues por contestarle primero a la licencia de Rodríguez, lo primero que hay que decir es que si usted considera gente de chester, gente que son agricultores, cerrajeros, cerreros, que tienen pequeñas industrias de ellos mismos o de dos personas más, lo posible es que es empresario, para no bonificarles el tío. Yo lo que quiero decirles es que, y no es porque viene esta historia, pero es que ustedes lo han dicho previamente, el suelo se compró, con eso, pero se gastó el dinero de la gente de chester, de todos los sectores, de todos los sectores que se habían comprado en chester, el 10% de las de 4 y 5 de la INES se gastó el dinero de todos los chestanos de comprar zona agrícola para transformarla en un grupo. Hoy sí que la gente de chester que tenía así 10% en todos esos sectores no tendría nada, porque seguiría siendo terreno agrícola y se pagó a una media de más de 3 millones de pesetas de entonces de suelo agrícola para hacer un bolígrafo. Ahí se gastó 4 millones de euros, que quiero recordarles que era de todos los chesteranos, igual que el que luego se ha pagado, que ha sido muy poco porque casi todo lo han pagado la ejecución y de las personas que se han quedado a las partidas. No se ha puesto prácticamente nada de dinero de los contribuyentes, sino el terreno que compraba el suelo. Y hoy por lo menos el Ayuntamiento de Chester tiene un 50% prácticamente de las parcelas todavía sin vender y que es un patrimonio que se podrá vender en momentos en el siglo. Quiero decir que no ha habido ninguna empresa de fuera, que no le estaban haciendo el caldo gordo a nadie. Eran empresas que estaban instaladas en Chester, que se les bonificaba un poco con un porcentaje de liquido, que no se le ha hecho nada más, para que tuviesen la posibilidad de construir ahora y salir del casco urbano, porque en algún caso estaban interrumpiendo el tráfico normal. Y quiero decir, para la Concepción del Partido Socialista, que hace dos años no pasó. Que no, que vale, que estamos buscando lo mismo, que estamos haciendo lo mismo. Y que lo único que se hace es hoy ratificar aquello que se hizo. Si entonces les pareció que sí que se tenía que modificar a las personas, a los agricultores que no tuviesen una nave y las quisiesen hacer a mí, porque también son empresarios agricultores y en muchos casos no tenían subsidio. Y tanto en el caso urbano, ni como por él, y estamos promocionando que se hiciesen naves ilegales por toda la instalación del pueblo, para que pudiesen tener sus plataformas de contractores, se les ha dado un sitio y lo único que se hace es bonificar en una parte de los impuestos que nos tienen que pagar que no suben ilegalmente y que no, y que se pasan desde el pueblo que tenemos un problema. Y con el tema de la conferencia del regalo que se ha hecho el ganatorio, solo decirle a la concejal que no se ha regalado nada. Que en un plazo de 10 años lo tienen que pagar el pueblo. Y si no pagan el pueblo en 10 años, dentro de 50 años, el ganatorio será de todos los estados. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se trata de con la operación que se produjo básicamente de la deuda marcona. Aquí indicen que gracias al trabajo organizado por la Guardia Civil y la Policía Local se consiguió detenida se consiguió del View Pastoral se consiguió de tener que tener en un low resp dost. que se dedicaban a la ropa y躍ón y alveiras en torno e declarar con la protección de laocracy früher, dentro de la paz, dentro de la paz, A mí sí que me parece lógico que se previene un buen trabajo, siempre. Pero entiendo que en esas operaciones no participarían solo estas tres personas. Entiendo que habría otras muchas personas, muchos efectivos, que trabajarían en esta operación. Y lo digo porque siempre ocurre lo mismo. Que son los cadenas los que siempre tienen, que son los unidos, que tienen la oportunidad de promocionar. Mientras que la gente, parte base, se ve sin capacidad para promocionar. Por lo tanto, si vamos a promover, a proponer condencoraciones, yo lo que quería es que se promuevan condencoraciones. No solamente para las personas, que aquí se dice, para las personas, sino para todo el efectivo que participó en esas tareas. Yo voy a tener que, pero opino que se pide también la posibilidad de que el otro pleno condencoremos o lo que sea. Por lo tanto, esto forma parte de su carrera profesional y lo necesitan para tal, pues se conecte también a todo el efectivo. Porque ahí, los que se muevan en tiempo son todos, no solamente tres. Entiendo yo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Lo que hemos escuchado. Nosotros estamos un poco, también, en la línea de lo que hemos comentado, Mariano, y que ya hemos comentado, en la línea de lo que hemos comentado, que solo los agentes debían tener una opción para conseguir las medallas para poder votar todos los votos. Y solicitamos que se tuviera también para más gente. En ese momento nos dijeron que no se podía pedir todos los años porque entonces no se tomaba con seriedad ese tipo de restricciones. Y en este caso se está pidiendo para la misma persona dos veces en un año, que es para el presidente de la policía. Y nos han preguntado si el resto de las gentes no son de este electrónico o de poder tener el beneficio de que sus carreras puedan subir. Y debemos de recordar también que las dos veces que se ha pedido en un año con la policía han sido las actuaciones que ha hecho, una, el cuerpo de la policía y, precisamente, el servicio de la policía ha colaborado con ellos. Y en este caso, una operación que hace la Guardia Civil y que se ve que solamente el servicio de la policía ha colaborado con ellos. Y nos parece que es un agrado comparativo con nuestros compañeros que sí que van por la calle todos los días con el uniforme y que son la cara real de la policía en este municipio. Nosotros, digamos, en cualquier unidad que se pone en cuenta al ministro de los agentes y no impide exclusivamente a la policía local. Nosotros, como no solamente esta persona en este mismo año ya ha obtenido esta medalla ya una vez por parte de este ayuntamiento, nos vamos a abstener como consideramos en esta ocasión que diría que es para el ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias a esto, se escribió a los delincuentes, de que seguro que eso habrá desanimado también a posibles circunstancias futuros que continuarán por aquí, por los campos del término municipal del CES-3. Respecto a la persona que en los últimos años se ha tramitado con declaraciones tanto para quien ha sido jefe como para agentes rasos del cuerpo de la comunidad local, respecto a una detención de una persona que trabaja con droga habitualmente, y ponen dos agentes de la policía, los que lo han tramitado con material y, bueno, se cree que también fue reconocibido con parte de los delincuentes del CES-3, entre otras actuaciones. Respecto a las que se dijo que cada año se podía estar solicitando lo mismo, nos referimos a las condecoraciones que se solicitaron o se han intentado solicitar durante varios años como consecuencia de la realización del dispositivo de seguridad durante el gran premio de motociclismo. Sí que en el año 2007-2008, creo que se, en el año 2008 sería, se solicitaron y se desconcedió, en años posteriores cuando se propuso. En la solicitud, por parte de los delincuentes, nos dijo que no podíamos estar claramente solicitando lo mismo para nosotros que se venían. En eso nos referimos con la repetición en las condecoraciones, pero es cierto que cuando se reconoce a una persona o a una persona con una actividad individual, no guarda esa repetición con el reto de las actuaciones. Pero bueno, en cualquier caso, consideramos que tampoco se supone, ni creo que no es cierto, ni en el caso de los delincuentes, ni en el caso de los delincuentes, ni en el caso de los delincuentes, ni en el caso de los delincuentes. Porque creo que es claramente que se dedica a hacer lo que nos corresponde en el caso de los delincuentes. Si quieres, no puedes revisar la atención, si lo contamos a vosotros. Pero si te lo doy, ya no puedes revisar. que es un resultado sobre el producto a alguna otra gente y por qué no se le incluye. Después, no solamente es que de bien no quería tener a través de su labor, sino que de tal punto para poder concluir a otro tipo de regras para mejorar su consistimiento de la policía local y eso al final sí que puede haber recibido el movimiento determinado de resuelto. Después, si refiero a que no se podía tener en el cuerpo, porque lo que se le esconde es un reconocimiento público, que es lo que tiene el resto del cuerpo, que es lo que se le solicitó a primera vez pasado. Y le voy a recordar que eso no les inclua, les inclua lo que se ha solicitado dos veces en un mismo año para hacerse de la policía y para el mejor trabajo público. Y le voy a recordar que eso no se le incluye a los políticos que no existen en ningún caso. Bueno, nosotros la teníamos actualmente en las que lo vamos a hacer, a una vez más, a gente de la policía. Pero acá hay que ir a la policía. Y que no hay que ir a la policía. Vale, pasamos a votar, por nuestro favor. Si tenemos... Atenciones. Atenciones. Vale. Pasamos al punto número 6. Dar cuenta de la reflexión realizada por el señor alcalde, para la profesión de la Autoridad de la Casa de la Cultura, a la asociación municipal, a la asociación municipal y a la vida del centro. Tengo que decir que este punto se incluye en el orden del día, a raíz de una solicitud presentada, que está escrito por la otra organización socialista, y que, bueno, pues como sistema que nos hicimos en las últimas semanas, hemos estado participando en los diferentes miembros de esta declaración en los miembros que han habido respecto, porque no tenían ningún inconveniente en incluirlo y así se manifieste. Entonces, si queréis, como he visto la respuesta de la sesión realizada por el alcalde, pues entiendo que las sesiones realizadas, aunque entiendo que, con la luz y breves, la oportunidad es conseguir las grandes sistemas en diferentes instalaciones, con las sesiones realizadas por el alcalde, casi, casi, incluso, no, pero yo. Pero, bueno, en cualquier caso, por parte de la asociación municipal de Medio de Chiste, se plantea en el término la posibilidad de ampliar la organización que actualmente está realizando el edificio de la antigua Casa de la Cultura de la Edición de Machado, pensando principalmente en la ampliar la oferta formativa y pasar de impartir el incremento de la documental a la posibilidad de impartir el grado. El alcalde, en ese momento, pues, tras las situaciones previas oportunas de que no exista ningún condicionante que impida que eso se pueda realizar, asegurando que es posible, bueno, pues se comunica a la asociación y se, bueno, pues se manifiesta que en la asociación se puede hacer, incluso, bueno, pues se ve como con los ojos la posibilidad de que se amplíe la fuerza educativa y normativa de carácter musical en Medio de Chiste, y así es como se trata. A partir de ahí, bueno, es la asociación musical la que, bueno, porque requiere de una asociación importante en la que comienza a elaborar lo que podría ser el proyecto, tanto constructivo como educativo, tratando las condiciones del inmueble, y que comienza a tratar la desinformación a diferentes colectivos, músicos, socios, ciudades en general, que en San Paci, estamos, por ejemplo, por ejemplo, de hecho, los grupos políticos, desde el Ayuntamiento también, se informó antes de que los otros otros de la asociación nos conocieran, se combinó a la del proyecto a los grupos políticos, bueno, manifestando su acuerdo de sacuero que es decir que es un proyecto que está en el momento acuerdo absoluto, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. a las portavoces del Partido Socialista y Izquierda Unida a este ayuntamiento, a una reunión a las 2 de la tarde. Ni ella ni yo sabíamos de qué. Ni ella ni yo sabíamos a qué veníamos de este ayuntamiento. Cuando llegamos a este ayuntamiento nos encontramos al presidente de la banda y a dos personas más que querían contarnos un proyecto. Estuvimos aquí hasta las 4 y media de la tarde, 5 horas. Y allí había el parque de destrucción. Y allí se les presentó un proyecto arquitectónico de remodelación de la banda y un proyecto pedagógico de solicitud de un... Se dijo entonces, un posible observatorio. Las personas que estábamos... Estábamos tres. Las tres personas nos damos ahí ante aquello que dijimos, el proyecto es precioso. Y el proyecto pedagógico, que me acuerdo con el compañero que lo había hecho, me dije, el día de hoy te lo revisaré y si puedo aportar algo le aportaré. E inmediatamente después, tanto Carmen como yo, dijimos claramente, necesitamos saber si esto es posible. Necesitamos saber los informes políticos que digan si es posible poderlo. Necesitamos saber en la casa que dijimos que obtiene la salida de la banda. Lo primero es que la salida de la asociación diga que quiere. Ninguna de las dos dijimos que el proyecto tuviera tiempo para adelante o no. Entre los dos, ¿por qué? Evidentemente no teníamos ningún tipo de información. Ni jurídica, ni de ningún otro. Y eso es así, tal y como lo puedo explicar. Desde aquel momento hemos asistido a un cúmulo de despropósitos, uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Pero de despropósitos totales. De despropósitos totales que han motivado un montón de comentarios por todo el pueblo que nada benefician. Ni a la banda, ni a este consistorio. A nadie. Y que yo creo que ya es momento de parar los propósitos. Y yo pido un ejercicio de responsabilidad a este consistorio y al señor alcalde. Porque se ha trasladado a la ciudadanía un debate sin pies ni cabeza. Y se va a obligar a la gente a tomar una decisión sin ningún elemento que haya. Continúo. Yo he tenido evidentemente informes jurídicos. Porque yo no soy experta jurídica. Bien. Lo aportaré también para el estudio del secreto. Que es la persona que entiendo. El edificio de la Casa de la Cultura en este momento es un bien de dominio público. Lo digo claramente para que todo el mundo lo diga. Es un bien de dominio público. Su titularidad es pública. Y las actividades que se realizan son de servicio público. En este momento lo utilizan varias sociales y ahí se hace el punto de vista. Esa es la realidad del decreto. En base a que es un edificio de dominio público es inalienable, inembargable e imprescindible. Esto lo dice la ley. No lo digo. ¿Eh? No lo digo. Inalienable quiere decir que no se puede vender. Ni ceder. Ni llevar a pago ninguna acción que implique que este bien deje de ser de todos los ciudadanos. Dice. Ni ceder ni meter. Ni ninguna acción que implique que ese bien deje de ser de todos los ciudadanos. Por lo tanto está fuera del comercio y su valor de mercado es que? C. Es inembargable. No se puede pagar ni potenado. Y es imprescindible. Eso quiere decir que por mucha apariencia que a alguien se le dé, etc. 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 sería escrito de dominio público. Dicho eso, a continuación, el informe jurídico me dice que ese bien se puede desactuar y convertirlo en patrimonio. De dos maneras. De dos maneras. De dos maneras. Por desactación expresa, en cuyo caso tiene que evitarse o por unidad y legalidad, una de dos cosas, o por desactación táctica, mediante la modificación general, en el plan general y ordenador. Por desactación expresa, que tendría que haberse este ayuntamiento desde el momento en que retire la solicitud de la obra. Desactación expresa, el Ayuntamiento debe iniciar el corazonamiento de experiencia para que pase a ser patrimonio, acreditando la oportunidad. Y acreditar la oportunidad quiere decir que debe explicar la razón por la que el bien ha dejado de utilizarse como bien del dominio público. Se tiene que decir claramente que ese bien ya no es de dominio público y que no se utiliza para cosas públicas. B. La jurisprudencia, base del artículo 9 del ordenamiento de bienes de las entidades locales, requiere que en todo momento la desaceptación orienta a razones de interés público. De esto se deduce que en la actualidad sería poco posible que la Casa de la Cultura pasase a ser un bien patrimonial, ya que está siendo utilizado por asociaciones culturales del pueblo y como punto de encuentro juvenil. B. Además, si esta desaceptación se basa en la cesión posterior, a la banda de la vida, la oportunidad que se exige, y entendiéndola como razón de interés público, sería muy difícil de justificar, porque no hay un interés público, sino un interés privativo, perdón, un uso privativo. B. Aunque si no hay un interés público, el uso sería privativo. B. Esto ya se debe haber enseñado siempre cae de hacer el informe legal en los términos que consigue, ¿vale? B. Yo de momento esto lo ocultaré. B. Pero la Secretaría informará que no te hagan tiempo más el día que te hagan. B. Por eso lo digo, que ya se ha quedado la Secretaría. B. Si no, ¿qué estoy diciendo? B. Yo ahora estoy matizando el informe jurídico que yo he pedido a los servicios jurídicos de mi orden. B. Bueno, para acreditar la legalidad, para acreditar la legalidad, debe adaptarse a la norma de la corrupción de todos los servicios administrativos. Debe haber un informe público y posibilidad de presentar las acciones desde el último lunes. Y debe aprobarse por el pleno por mayoría absoluta. B. Lógicamente, si hay una voluntad específica de este ayuntamiento de que alguien pase ser patrimonial, B. Yo no entiendo cómo, estando ya la solicitud de la lauda, todo este procedimiento no sirve. B. El segundo procedimiento es la afectación pacífica. B. O sea que, directamente, en el plan general de la ordenación urbana, se justifique, por supuesto, la oportunidad de esto, B. Y se ponga allí que este bien sea patrimonial. B. Evidentemente, todos los mercados de mi lado. B. Tampoco puede entender, si el señor alcalde quiere que dé la casa de la cultura, B. Cómo, en el próximo plan general de la ordenación urbana, todavía esté bien, B. Sigue siendo un bien de los niños públicos y no hay nada que diga que vaya a ser otra cosa. B. Esta es la situación, no es otra cosa. B. Pedirnos a los grupos políticos en esta situación que nos decidamos sin informes políticos y sin nada, B. Yo no estoy haciendo aquí ninguna declaración desde el principio ni ninguna opinión personal, eh. B. Estoy diciendo la información que yo tengo en este momento, que la tengo, ¿vale? B. ¿Qué opina mi grupo de todo esto y qué va a hacer a partir de este momento? B. Porque creo que a la gente le interesa y a mucha gente lo aprecia. B. Bien. ¿Qué opina mi grupo? B. Yo opino que el señor alcalde, el señor alcalde, firmó un documento sin informarse previamente de lo que suponía ceder la particularidad de un bien de dominio público. B. Y si se informó, desde luego no cedió de una manera ciertamente responsable. B. Segundo, yo como sigo creyendo que él sí, él no se había informado, B. Pienso que hay buena voluntad, no quiero creer que la haya mala, eh. B. Creo que cuando se dio cuenta de la dificultad, creó una situación de factos. B. Es mucho más fácil decir, ante una ilusión tan grande de mucha gente, que sí, que decir que no. B. Y nos dejó el papel de no a la oposición, para que nos comamos los cuerpos y le digamos a la gente la verdad. B. Bueno, yo mi grupo considera que es una evidencia palpable que la banda necesita. B. Más espacio, que es un bien público, que nos beneficia a todos. B. Y que la actividad musical es tanto más importante que las actividades deportivas, que todas son las actividades que se aprenden. B. Consideramos que es un bien de primera actitud. B. Y, por lo tanto, llegamos a donde estamos, y oyendo al señor alcalde en la última manifestación pública, B. Mi grupo propone, piensa que hay dos proyectos. B. La primera, que el ayuntamiento lleve a cabo el proyecto, una vez revisado por los técnicos municipales, B. Y que haga él el proyecto. Según dijo el alcalde, 25.000 euros no es nada. B. Además de verdad, comparado con lo que damos a las asociaciones deportivas, no es nada. B. Después, que tenga su uso a la banda, pero no la popularidad ni la propiedad. B. Según el mismo dicho, ya lo he dicho. B. Por supuesto, además, podrá pedir subvenciones y todo lo que digo. B. Aún así, en este caso, que mi grupo estaría desforzado ya, B. Estaríamos ante un uso privativo de un tiempo público. B. Y habría que ver la calidad de las actividades. B. Nada tengo que ver. B. Y segunda posibilidad, segunda posibilidad. B. Mi grupo, en función de la obediencia de la banda, también piensa que esta solución posible sería B. Dar más espacio a la banda de la vida en este momento, en la Casa de la Cultura o en cualquier otro lugar. B. Y mirar si el otro suelo público, en un tiempo prudencial, se vuelve a levantar una edición más a largo plazo B. Para alegrar todas las actividades musicales del pueblo, incluida la de la banda de la vida. B. Y a eso también se va a hacer. B. A junto con el Partido Popular y el Partido Socialista, hacer un proyecto de una Casa de la Cultura, el suelo público, B. Levantar a tu dinero público y que la van a dar un trinzarlas y tener un buen. B. A partir de ahí, me han dicho que los vamos a comprometer a nosotros. B. A partir de ahí, si se opta por la desacentación del bien, B. Aprovechando que ustedes tienen la mayoría absoluta, B. A partir de ahí, se corre el riesgo de que cualquier persona, ya digo, ningún pueblo lo va a hacer, B. A partir de ahí, mañana, o dentro de diez años, lo impugne. B. Con lo que todo lo que he hecho hasta el momento quedaría sin efecto. B. Poniendo de relieve la irresponsabilidad de muchísima gente. B. Y última cosa. B. En el caso de que el señor secretario informe positivamente a la secretaria, B. Para que no se sienta que el señor secretario de la secretaria, B. Y de que el consultorio quiera arriesgarse, B. Y con la mayoría de los órganos disponibles, B. Y si quiese la boca, que podría ser evidentemente, B. Todo el proceso deberá agotar de la máxima transparencia, B. Mediante concurso público. B. Y esto debe formar parte del acuerdo junto a otras muchas cosas B. Vinculadas a la imposibilidad legal de ningún tipo de lucro de personas B. De la asociación musical, banda de la lira o relacionadas con ella. B. Y lo digo para que nadie se lleve el gallo y a nadie le vendan ningún amor. B. Que quede bien. B. Y si hace falta algo único. B. En el supuesto caso de que el señor secretario informase positivamente B. Y el consultorio sea que darse disculpa, B. Y el grupo es que dirá la máxima transparencia. B. Y que, aunque sea la banda de la hipoteca, B. Y haya transparencia y concurso público en todas las actuaciones. B. De la primera a la última. B. Con la imposibilidad legal de la manifiesta. B. De que cualquier persona de la banda o relacionada con ella, B. Se luta. B. ¿Vale? B. Y está. B. Y está. B. Y la posición de la banda. B. Bueno, señor Rafael, señor presidente. B. Muchas gracias, señor alcalde. B. Bueno, pues aclarar que este punto se ha traído a este pleno ordinario B. Porque el grupo socialista se lo ha pedido por escrito. B. Porque el grupo socialista, después de asistir, como muy bien, B. A dos reuniones en este invitamiento, B. Una en el mes de julio y otra en el mes de noviembre, B. Convocadas por el alcalde y no por el presidente de la banda. B. Por el alcalde. B. La primera de ellas fue una especie de cita ciega, B. Donde no sabíamos ni antes. B. Veníamos y además se nos crió un secreto absoluto. B. O sea, que no saliera nada de lo allí dicho. B. Pasan los meses de julio a noviembre, B. Se nos vuelve a convocar por el alcalde a la reunión con su despacho. B. Ya se nos enseña la maquete, se nos dan más datos B. De cómo se empieza a financiar el proyecto. B. Es un tema que, a manera que se lo ha tocado, B. Pero que es muy importante la financiación. B. Hablaré luego de eso. B. Pero bueno, nosotros entendemos que ese documento B. Que la alcalde firma en campaña electoral B. Y ese acto en la biblioteca, B. Donde públicamente también se compromete a que la casa de la cultura B. Será la casa de la música, B. Son actos y acciones electorales. B. Que luego se deben de poner en marcha. B. Pero claro, entonces aquí han pasado tres presupuestos B. Y en ninguno de los tres presupuestos B. Ni se le ha aumentado la subvención a la banda de la idea B. Ni se ha creado ninguna partida B. Para esa casa de la cultura que necesita una reforma, B. Un accesorio, una accesibilidad, B. Unas modificaciones, se lleve a cabo. B. Por lo cual, se le da pie a que el presidente de la banda B. Se mueva, porque le parece, le gusta, B. Tener para la banda de la vida, un edificio de condiciones B. Como a mí, como soja, como madre de los dos, B. También me gusta, porque me parece que existe, se lo merece. B. Pues el presidente se lanza a trabajar en dos líneas. B. En un proyecto de edificación para la presencia de la maqueta B. Y en un proyecto educativo muy artificioso B. Que es traer a existencia un conservatorio. B. Ese es el leitmotiv principal de esta modificación. B. Un proyecto que es maravilloso, que se está volviendo, B. Pero que también tenemos que pensar la realidad. B. Tenemos un conservatorio de licenciar, B. Tenemos nosotros en Recena y otro en Muñoz. B. Y el de Muñoz, que es municipal, no se sustenta. B. ¿Qué nos hace pensar a nosotros en este pueblo de los mil habitantes? B. Vamos a poder sustentar econógicamente un conservatorio privado. B. Un conservatorio privado, como lo llamemos. B. Un conservatorio privado. B. Por lo cual es un proyecto muy bonito, muy ilusorante, B. Pero muy poco real. B. Se nos explica también que la forma de pagar el préstamo de 600 mil euros, B. Que nosotros, lo digo ya, no nos lo creemos que este proyecto B. Tengo los presupuestos de la banda de los últimos años, B. Y la banda recauda los justitos para el gasto que ahora mismo, B. Para pagar a los profesores, para comprar instrumentos. B. O sea, ahora mismo tenemos este año 2013, B. Un presupuesto de 171 mil euros. B. Con lo cual hay que buscar financiación adicional para pagar ese préstamo. B. La financiación adicional que propone el presidente es, B. Dejar de pagar el préstamo, que ya está terminado, B. Un euro, que era menos, pero bueno. B. Hacer 350 euros nuevos, B. Conseguir empresas que sean, que den un dinero, B. Y explotar la cafetería de la Casa de la Másica. B. Bueno, ninguna, excepto lo del camión, B. Dice que es un dinero que se cuenta en la mano, B. Porque si este año se recauda, B. A lo mismo que el anterior se caería ese dinero. B. Lo demás son todo suposiciones. B. O sea, entendemos que no es algo que esté en un papel firmado B. Y diga, no, no, aquí están los impuestos. B. Segunda parte será que haya una entidad bancaria B. Dispuesta a coger ese préstamo, B. Si no es contra la garantía de los ejércitos. B. Porque un dato por garantía, B. Un edificio, como muy bien dijo María Ángeles, B. Por su condición de ser un infar, B. Será inembargable, B. Pues yo no creo que haya una entidad bancaria, B. Con el tiempo que corren, B. Dispuesta a prestar dinero, B. Bastante estamos viendo por el campo del fútbol del Valencia, B. Que hasta la consellería, B. No creo que esto va a pasar, B. La consellería hizo de aval B. Y hoy tenemos el campo del fútbol en venta. B. Queremos tener en venta la Casa de la Policía. B. Yo creo que ni queremos la de Cheste, B. Ni va a haber un banco que quiera un edificio B. Que nunca va a poder levantar. B. Y esta es la situación, B. Más o menos, asistimos luego a los asambleas, B. Porque tenemos un poco de bolivano, B. De hacer ver todos estos problemas, B. Y de pisar en un mundo real. B. Y yo, lo que de verdad creo que se ha hecho B. Es empezar la Casa por el mercado. B. El primer paso es, B. Si el alcalde, unilateralmente, B. Esto también quiero decirlo, B. Yo creo que el alcalde confunde el cargo B. Porque la mayoría productora, B. Con tomar decisiones que no le corresponden a él. B. Esta decisión corresponde con el alcalde, B. La compañía de la Generalitat al pleno. B. En ningún momento fue el alcalde firmar un documento, B. Unilateralmente, cediendo un edificio, B. Que es de todos los estados, B. Y que es competente del pleno. B. Es que ya es el primer, B. Es la primera legislación. B. Pero claro, B. Si el alcalde confunde el alcalde, B. No todos esos concejales que hicieron B. El alcalde, B. Podría ocurrir que vean a un concejal B. Que votar en contra. B. Por lo cual, B. Si aquí en pleno, B. Ese punto ya no se aprueba, B. Todo lo demás que está haciendo la banda B. Es perder el tiempo. B. Ese era el primer caso. B. Si en campaña se hace, B. Si una persona tiene palabra, B. Si se ha comprometido con una asociación, B. Lo tiene que traer al pleno. B. Y todos estos expedientes que no se han iniciado, B. Que yo presenté un descrito pidiendo un informe B. De los servicios políticos. B. Que me dijese en qué condiciones estaba B. Que este bien. B. Y no se me ha dado. B. Pedí un informe del secretario B. En el sentido de si procede o no legalmente B. Esta cuestión de titularidad. B. Y tampoco se me ha dado. B. O sea, venimos otra vez al pleno B. Sin ninguna documentación que sustente este tema. B. Y es un tema que ya lleva mucho tiempo titulando. B. Que muchas partes están implicadas. B. Pero hemos sido algunas asambleas. B. Y hemos visto. B. Que ni los músicos están todos de acuerdo. B. Que ni la reforma junta están de acuerdo. B. Que ni los soccer, todo el mundo están de acuerdo. B. La Bata de la Vida es una asociación que tiene más de 5 años de habilidad. B. Tenemos que ser, los políticos, tenemos que ser muy cautos. B. Y muy eficientes en nuestra gestión. B. No tenemos, yo creo que es lo que está ocurriendo en este caso. B. No tenemos, yo creo que es lo que está ocurriendo en este caso. B. No tenemos que dibujar a una asociación con la banda en realidad. B. A un principio. B. Si el alcalde tenía el gusto de hacer una clase de la música para expresar la banda. B. Que podríamos compartirlo. B. En lugar de gastarse el dinero. B. En hacer el... B. En destapar el alcibe. B. O en hacer el depósito. B. Ese dinero. B. Podría perfectamente haberse destinado a la banda. B. Ya teníamos 215.000 euros. B. Para empezar el proyecto. B. Nosotros lo hubiésemos apoyado. B. Porque creemos en que la banda hace una labor social, cultural, educativa muy importante. B. Pero embarcar a la banda en estos tiempos. B. En un proyecto, en una hipoteca de 600.000 euros. B. En 20 años. B. Puede suponer la ruptura y la desaparición de la banda en realidad. B. Porque no están los tiempos como para embarcarse en ese volumen de deuda. B. Ni es necesario. B. La banda necesita ahora. B. Para eso está el ayuntamiento. B. Para facilitarle en la casa de la ruptura. B. Más espacio. B. Adecuarlo a las necesidades de la banda. B. Y ir tirando. B. Hasta que estos tiempos calmamos. B. Nosotros creemos que los políticos tenemos que aprender de los errores. B. Y no tenemos que embarcarnos en proyectos paraólicos que no se pueden aprender. B. El ayuntamiento existe que en un presupuesto de 7 millones de euros. B. Y sin embargo, el alcalde no ve con 7 millones de euros la posibilidad de hacer esta inversión. B. Y empuja a la banda en realidad a través del presidente a que con un presupuesto de 170 mil euros se haga. B. Es que eso es totalmente absurdo. B. Entonces, nosotros pedimos que si esto se siga adelante, se traiga hacia pleno y se bote con todos los informes jurídicos y urbanísticos que correspondan. B. Y una vez ese paso de estado, la banda de la vida, como asociación privada, sin ánimo de lo que es, B. Si tiene un presupuesto bueno de los informes jurídicos, B. Que lleve adelante, si le gestione, si le pide dinero, 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 si le pide dinero y si le pide dinero. B. Porque yo no quería ver, no quería ver que en el tercer, cuarto o quinto año, la banda de que le pide dinero, los ingresos previstos, B. No se pueda pagar el préstamo, no se pueda pagar a los profesores. B. Y veamos a la Casa de la Cultura embargada, si es que pudiera serlo, B. Y me dirá que lo estamos viendo con un presupuesto de Valencia. B. Yo no quería decir pasada, pero es que es a lo que se está abordando a la Valencia. B. Dándole el visto bueno y diciendo que sí a todos. B. Vamos a ver, tenemos que ser responsables y provenientes. B. Estamos gobernando un ayuntamiento y gestionando un dinero que no es bonito. B. Es de todos los estadounidenses. B. Y la Casa de la Cultura es de todos los estadounidenses. B. Y igual que en el campo de fútbol, se le da el campo de fútbol para su museo, se le pone el cc y a la playa se le da el municipio, A la hora de la vida se tiene que facilitar lo que necesite. B. Pero de ahí, a una adhesión de la propiedad para que quien sea hipotecado y que es simplemente el marcador, B. Eso es una responsabilidad. B. Y además, no tiene competencias en la alcaldía. B. Por lo cual, a partir de este punto, se tienen que hacer las cosas derechas. B. Y ilegalmente. B. El alcalde tiene que cumplir y cumplir la legalidad. B. No saltarse. B. Yo no cuestiono, como en algunas habías cuestionado, que se pueda o no explotar la cafetería. B. Se está explotando la cafetería de polídeo y de potípola de petróleo. B. Posiblemente, también. B. Eso es el marcador. B. El principal problema es si ese inmueble, este inmueble, quiere y puede tener a la hora de la vida. B. Eso es el que tiene que tener aquí. B. Bueno, muchas gracias. B. Bueno, bueno, Marge. B. Decís que el proyecto, como está ahí en cuatro días, B. Porque, como han visto el proyecto, es algo positivo. B. Es tener un conservatorio. B. Porque, desde luego, por las intervenciones y por la forma de buscarlo. B. Y yo lo diría. B. Yo, desde luego, he estado escuchando aquí las argumentaciones de los dos grupos políticos en la oposición. B. Y me recuerdan totalmente a lo que hemos vivido en la Casa de la Música cuando hemos ido a diferentes reuniones informativas que se han hecho para todos los socios. B. Allí lo dije. B. Porque salió el tema. B. Y yo tenía que conocer este poco de verdad. B. Lo vuelvo a decir hoy aquí. B. Y, bueno, me parece que yo os me he mojado, que ya lo sabéis. B. Y que, de alguna forma, no lo creéis si no queréis verlo. B. Sí que es verdad que, en algún momento, se ha hecho un documento. B. Y hoy, que lo he ido a ver aquí. B. Y, por supuesto, no tiene absolutamente nada de ver con aquel documento. B. Pues sí, primer, con el presidente de la banda en su momento. B. Y que ya le ha dicho que ese documento lo fijaba el presupuesto del ayuntamiento. B. Y que, de alguna forma, pues, justificar ante su punta o ante la sociedad haber conseguido unas mejores condiciones, aunque sabía de sobra, igual que lo sabía yo, que el dinero que se destine a la banda, así como las instalaciones que se destiden a la banda, si hay una oficción, tendrá que pasar por pleno, B. Y, de alguna forma, no tenemos absolutamente nada de ver con ese documento lo que estoy perdiendo en el medio de un estudio. B. Y, de alguna forma, en la elaboración de la Casa de la Cultura de Cuba, dije que dedicaríamos el principio de la Casa de la Cultura Vieja a la música. B. Y es cierto que ya se utilizan nosotros, y es cierto que pienso que es el mejor uso que se podría dar ese contenido a la función personal. B. Y yo no estoy embarcando la banda en ningún proyecto, de hecho, es la banda que me propone el ayuntamiento la posibilidad. Yo digo que se puede y a partir de ahí, toda la gestión que lleve de eso, quien tiene que aprobar inicialmente es la asamblea y es la propia banda. Yo no voy a transmitir el expediente en este ayuntamiento, si se me den bien, por otras cosas, no sé si definitivamente la banda va a querer, la asamblea va a querer tirar adelante este proyecto. Con lo cual, en el momento del ayuntamiento, tramita ese expediente, el bien que está cedido o el bien que está cambiando la calificación, que es lo que había que hacer primero, y a lo mejor la banda finalmente decide no llevar adelante este proyecto. Con lo cual, ya lo dije, hoy el debate desde aquí, hoy el debate realmente está en la asociación musical, que no lo hemos visto y no lo hemos vivido y tendrá que ser quien decide, no por una cuestión de que si la banda quiere se le da y si la banda no se le da, sino por un poco para la banda que lleva un desempeño muy importante, pues se tendrá que tener un grado que la gente quiere sacar adelante este proyecto. Es cierto, también se mencionaba aquí, que los bienes, aunque es el granada patrimonial, pues tiene el valor que tiene, que en esa instalación se puede construir pisos y vendríanse, que sería lo que le daría de alguna forma para el banco posible y potenciador de el bien, el tener beneficio económico de esa venta. Pues a lo mejor precisamente para eso es decir, finalmente el banco no requiere de la garantía que está ahí, por lo cual no hay que hacer continuaciones en el bien. Es que estamos hablando de muchos condicionantes y de hecho yo creo que por parte de la junta se ha planteado muy bien la información que se ha dado. Hay muchos condicionantes, sobrevios todavía, que se tendrían que cumplir para seguir adelante con el proyecto y llegar al momento que el proyecto tuviese que entender, aunque la banda ha repetido en numerosas ocasiones, que no tiene ningún interés en tener la propiedad del bien, más allá de poder conseguir la beneficioción. Y que estaría dispuesto, o sea, si se acordara el presentamiento y banda, al día siguiente, que se termina el Parlamento de ECA, el bien con toda la reforma que se le daría en el tratamiento. En cualquier caso, yo creo que hoy es la banda, son los místicos, son las asambleas generales, que tienen que decidir si quieren continuar adelante este proyecto. A mí me encantaría tener la disponibilidad presupuestaria, tanto para eso como para los otros proyectos, de poder realizar ahora el interés en la banda, o poder realizar otras obras y interés en las otras asociaciones, de restringir ahora en un momento de reformar las casas de las calles y de que van haciendo lo que pueden dar a ellos. En este momento, por hoy, esa opción no se contempla, no se contempla precisamente por eso que no se contempla. Y sería imposible. Por eso, la propia sociedad musical busca alternativas para poder sacar adelante el proyecto sin tener que estar detenido de las subvenciones o de la ejecución por parte de la administración. Bastante con la administración pública, de esta forma se hace una especie de colaboración público-privada, la administración pone el suelo o pone parte de la instalación y la sociedad acondicionas para el uso de esa actividad. No estamos sacando ninguna moda y estamos haciendo nada nuevo. A venir a hacer los trámites en el ámbito del ayuntamiento respecto a esto, una vez supiéramos que esto va adelante. Una cambiada calificación del bien, de lo mismo que es un nuevo patrimonial, que no lleva más impedimento que uno de los dos tipos públicos y la aprobación distributiva, y la moción de la pluralidad del bien, que también, por supuesto, tendría que pasar por el gobierno de un momento, no voy a decir ya ninguno de esos los trámites, sino que no se va a evitar. Pero los dos son posibles y los dos son buenos. Y los dos se han hecho, no sé si pasas en ese tema, pero bueno, que había desacepción de que es el gobierno público, que he dicho que esta comunicación ha hecho en los últimos siete años, en los últimos siete años, como no sería la primera vez que se hace en la desacepción de un gobierno público público. Por lo cual, yo no plantearía más dudas respecto a eso, porque eso lo único que hacer es cambiar el intercambio público. En el gobierno del ayuntamiento, no hubiera llegado a este punto, se considerara que eso no se podría hacer, y así lo traducido de él, y por eso supuestra, por lo cual, me temo todos por hecho que eso se pueda hacer, y en el momento, el procedimiento que quiera hacerlo, se hará. Ahora, lo que hay que tener claro es cuándo con la desacepción, cómo se consigue la desacepción, si para la desacepción hace falta la desacepción de él o no, porque, por lo que, a lo mejor, no es posible que no quise falta, si entrara algún banco de la localidad que quise ser impuesto a apuntar con la estructura del edificio y que, por el propio plan de viabilidad del proyecto, considerar que la banda va a tener retornos suficientes para poder afrontar este proyecto, se ha planteado también un número de años, es posible que no pueda a un número diferente de años, pero todos esos condicionantes están todavía con su nivel. De hecho, en la Asamblea se dijo claramente que el proyecto se basa en la construcción de 250 nuevos socios, hasta que no se tengan 250 nuevos socios que apuntarán ingresos para este proyecto, la banda no se va a meter en ningún préstamo, evidentemente, el ayuntamiento no va a ser muy bien. Así se ha manifestado en esas ocasiones, tanto como parte de la sociedad de la Junta, como, en mi presencia, en las reuniones informativas de la Asamblea, de la Asamblea, en tu sitio, fui, porque, a diferencia del resto de grupos políticos, yo creo que es mucho más fácil que lo que es, 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 lo que es lo que es, lo que es lo que es. Quiero, suerte, que hoy, una, mira, hoy hay una diferencia para el papel con respecto a todos los riesgos que me he secado, todo lo que es. Y así cada persona tendrá libertad, cada persona tendrá libertad para pensar lo que es, lo que es, lo que es, lo que es, lo que es. Yo empiezo diciendo que no hay parte, ¿sabe?, y la he dicho profundamente de ahí, que las cosas vayan por donde yo, a lo largo, 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 a un público patrimonio. Y yo te he dicho, según lo que a mí me han dicho, los servicios de un edificio, un edificio que está siendo usado y que tiene un uso público, es muy difícil que pase a ser patrimonio. Y eso un patrimonio que se puede recorrer, y a mí me han dicho eso. ¿Por qué no te tengo que tener mi YouTube al hablar? Cuando no me haces ningún informe jurídico que te lo llevamos pidiendo. Tú eres el responsable de decirle a la Secretaría, haz un igual jurídico. Mientras tú no se lo digas, la Secretaría de lo que haces. ¿Por qué no te lo haces? ¿Por qué no se lo digas? Y dices, no, es que es que creo en lo que yo digo, pero ¿por qué tengo que tener mi YouTube? ¿Sí? Hasta ahí podría haberse dado. Pero es que hay una cosa que le preocupa muchísimo, pero muchísimo. Estás pidiendo que la gente de la obra está haciendo con usted, que hay una división que tiene, que por las calles va de todo. No, pero la gente, esa división que no lo piensas que se le ponía en la condición de un pueblo muy asociado, que no se le ponía en la red. Estarás pidiendo la ARC a que hay varias personas, y lo saben, la ARC. Y eso que yo no estoy en el pueblo que se da de personas que lo voy a trabajar, sino el maturro de todo el día. Y aunque sí, te llegan cosas. A mí me sale muy mal que una gente de una asociación se esté peleando en el aire para ello. O estimamos cuánto pesada de nuevo para liberarse ella. Yo no sé. Yo no sé lo que va a estar, pero claro, me temo que todo el que va a estar, es que la gente se mate, no se haga, le bebe, limpio. Vamos a ver, si quieres saciar al monstruo, y el doctor por lo suelo va, ¿cuándo? Claro. Pero no nos digas que tengamos, hagamos una opción, creyéndonos que es fácil cuando nos están diciendo. Porque yo eso, claro, y a mí no me gusta meter la parte. Yo he tenido orientación. Cuando me dicen que hay, en cantidad de ocasiones, que ese tipo de temas han sido de reflexión después. Y que no es la propia situación. Y uno se imagina una situación en la que la van a ir a una inversión, y después hay alguien que reclame en un momento determinado. Porque las situaciones, tú sabes que en el mundo se mueren en cualquier lugar. Y que todo el nuestro que ya ha dicho la firma, lo cual te lo sabes, te digo, ¿qué necesidad hay de generar esa dinámica? Cuando el doctor no lo voy a ir, no lo reclame en un momento ahora, ¿qué es el ente que tiene ese marco de horas? Es que no hay ninguna necesidad. Si todos son los conscientes, yo además lo digo de verdad, esto es lo que no confía. La banda, y tú también lo sabes, necesita crecer, necesita un espacio, necesita unos lugares. Vamos a buscar una fórmula, que no pase de una fórmula que le va a decir que no es segura. Eso, lo único que te digo, de cualquier manera que haya dicho, cuál va a ser mi posición. Es que lo he dicho. Y si a ti lo aprobáis, vos lo aprobáis. ¿Vale? Ya está, eh? Pero, por favor, yo, de verdad, no he tenido ninguna reunión privada con nadie, eh? La reunión es que tengo que ir para las queridas. Y las queridas que estabas tú, no he ido a ninguna otra. A ninguna otra. No he tenido ninguna reunión. No he tenido ninguna reunión. No he tenido ninguna reunión. Y yo, de verdad, no he tenido ninguna reunión. Pero, por último, lo aclaro para que quede claro. A mí, lo que me parece, todo esto que se han hecho ya aquí, más fuerte, es que el alcalde tiene un documento que no dice que no vale para nada. O sea, ¿qué credibilidad van a tener los extranjeros extranjeros alcalde? Cuando firma, en campaña y destoral, un documento, comprometiéndose con una asociación, en darle una serie de cosas, y aquí, en pleno, dice que eso no vale para nada. Es que, me parece, vamos, que quede grabado, porque, porque la frase es, vamos, curiosa. Eso, por otro lado. Segundo, en nuestro grupo tenemos, eh, documentales suficientes para convocar un pleno extraordinario donde el tema monográfico sea la votación, no la dación de cuentas como muestra y la votación, sino la votación de cesión sí o cesión no. Lo podemos hacer para hacer un favor a la votación. Y lo vamos a hacer, porque creemos que es el primer factor. No pueden avanzar a la verdad, la selección y la vida. Seguir trabajando en un proyecto y seguir quemándose una serie de gente joven que está poniendo toda su división y su esfuerzo y su trabajo en un proyecto que después se queda en nada. Y el alcalde está muy tranquilo en la retaguardia, esperando que el proyecto muera solo en esas asambleas donde no se pote a favor o no se consiga la financiación. Y él ha quedado muy bien. Primero lo promete, luego lo apoya y luego se sale de presentes. Y eso es lo que está pasando con este asunto. Y es un asunto, como otros que comentaremos luego, también del agua, que son asuntos de consenso. No son asuntos donde el alcalde unilateralmente debe tomar una decisión. La tiene que traer, primero consultarlo con su grupo, que ni su grupo sabía las condiciones de esa decisión. Porque lo comentamos en condiciones informativas y ni siquiera el portavoz sabía en qué condiciones iba a tener la casa de la víctima. Lo primero, consensuarlo con su grupo y después con el resto de consejales. Y traerlo a pleno y votarlo. Y si la votación es que sí, la banda tiene vía libre para hacer las actuaciones que quiera. Recaudar primero el dinero, hacer primero los socios, pedir préstamos dos o tres entidades locales, lo que quieran. Porque yo me pregunto, si llega un año que la banda, por cualquier motivo, no lo puede pagar, ¿quién se va a hacer cargo de la deuda? ¿El ayuntamiento venidero? Que a lo mejor no somos ninguno de nosotros. O deja por socio. El socio no solamente le va a hacer cargo. Entonces, claro, para que la casa de la cultura no desaparezca, el ayuntamiento de turno tendrá que hacerse cargo de la deuda. Podemos estar trabajando de más de 22 millones de euros. Pero qué irresponsabilidades estamos cometiendo desde el gobierno. Es que es muy importante. No firmamos un documento que nos vale para nada. Y ahora empujamos a la banda a un proyecto muy bonito, muy ilusionante, pero que no son tiempos de acometer. Porque no hay dinero. Porque a la banda ha crecido mucho en estos tres años. Pero puede ser que a partir de ahora decreta. Porque cada vez hay más familias que no tienen dinero para pagarle los estudios de música a sus hijos. Y porque pueden haber son que estés criticando más o se digan, me quito de la banda. O gente que se cabree directamente por este tema y se vaya. Con lo cual podemos demostrar que la banda, en lugar de defender, se divina y decreta. Entonces tenemos que ser muy responsables con estas cosas. No se tiene que hacer campañas con ciertos temas. Eso se deja para los temas. Con el tema del agua, con el tema de las asociaciones, no se debe de hacer campañas. Es un error que luego se devuelve a una deuda. Eso es lo que está pasando con esto. Muchas gracias. Bueno, mucho por me preguntar un poco. Respecto al documento que se ha mencionado en ese tiempo con el anterior, yo no he dicho que no tenga ni una variedad. Solo he dicho que la cualquiera que asigne al Ayuntamiento de la banda la aprueba el tema principal que ha hecho en el documento, algo así se introdujo y algo así se convirtió. Pero bueno, yo y yo estoy haciendo una campaña, de hecho, en la reunión que hemos tenido en la Casa de la Música, lo he dicho en sucesivas ocasiones. A mí me encantaría este proyecto, porque no es un proyecto de verdadera, lo sé, aprobado por todos los grupos políticos por y no es una oportunidad en Canadá. De hecho, precisamente por eso, los grupos de la construcción han sido conocedores del proyecto, casi al proyecto completo de la construcción del proyecto educativo, casi a la misma gente que yo, por lo cual, no sé qué piensan que el joven de estar habiendo dentro de todo esto. Respecto a las condiciones de la ocasión, dice que no lo sabía ni siquiera el portador del grupo. Las condiciones de la acción, no lo sé ni siquiera yo. No lo sé ni siquiera yo. Y así lo hemos dicho en la reunión que no ha habido en la Casa de la Música. El Ayuntamiento y la banda tendrán que fijar los acuerdos particulares que considere necesarios para la acción de empleo. Una cosa es la acción de la actualidad y otra cosa los acuerdos que considere entre la banda y el Ayuntamiento y el Ayuntamiento para el desarrollo de la actividad en la Casa de la Cultura como conservatorio. En fin, uno y otro mismo. Yo, si quieres, como votar a favor. Y, luego, que la banda no encuentre la financiación, no encuentren los socios o no llegan accedidas, seguirán dentro del proyecto, dentro del edificio y dentro del proyecto. En fin, yo me parece que ese tema, evidentemente, deberíamos ser serios y respetar los tiempos. Es un proyecto que lidera la banda, ¿vale? Aquí, a mí, en el Ayuntamiento, en el pleno de dos preguntas, se ha criticado públicamente la forma de dar conocimiento por parte de la oposición, la forma que ha decidido la banda para dar conocimiento del proyecto entre los líderes colectivos que participan en esta presentación, músicos, socios. Se ha dicho que ha habido una campaña de marketing porque está destinada para discutir este proyecto, el proyecto más transparente, en el momento, en cualquier caso. Es una cosa en el último otro día, también, en la última reunión. Si el proyecto no sale adelante, no considero que estoy fallando a ninguna promesa electoral. Ojalá pudieran tener en este momento el dinero disponible para poder hacerlo. No lo tengo y lo digo. No lo tienen también. El Ayuntamiento no lo tiene y lo digo. Y la banda ha visto una posibilidad de sacar adelante este proyecto sin tener que depender de las disfunciones. Es más, yo siempre he dicho al presidente de la banda que no cuente con subvenciones futuras. Porque si hacemos un proyecto basado en subvenciones que no solemos celebrar, estamos haciendo un proyecto inestable. Mientras que si lo financiamos con cosas ciertas y algo que depende únicamente de los propios de la banda, siempre evitamos ese grave entendimiento. Yo, por mi parte, no quiero entender más que este tema. Será la banda la que tendrá que decidir si quiere seguir adelante o no con este proyecto. Y mi opinión personal no lo digo, lo sabe todo el mundo, lo han mencionado antes también. Y a mí me gustaría que algo tan positivo como esto, para el cheste y para los chestanos, no sirvan para crear un grado de tensión y de enfrentamiento. Es cierto que me recordaba también que cuando entré en el cheste, una parte de todos los trabajadores, una parte de todos los trabajadores, una parte de todos los trabajadores, ahora parece increíble. Pues bueno, yo sinceramente, que esto también me parece increíble, que, bueno, este es el que nos queremos estar después al rato y no ver lo positivo del vídeo. Pero bueno, en cualquier caso, hemos manifestado todo lo que queríamos manifestar. Lo que hemos dicho, señor periodista, que ha hecho el momento que hablábamos de esto, lo hemos hecho en donde ha hecho falta, lo hemos hecho en donde ha hecho falta, lo hemos hecho en la sala de la música, lo hemos hecho en el espacio, en donde ha hecho falta, lo hemos hecho aquí, no hay ningún problema y queda en donde ha hecho falta. Pasamos al punto número 7, asunto que también no hay que buscar resultar. Así que pasamos al punto número 8, lo hemos hecho en donde ha hecho la población. Antes de pasar al punto número 7, teníamos un par de mociones para presentar esta noche por todo lo que dice que no se ha iniciado. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, yo pienso que, oye, eso es un problema de la presencia, ¿no? ¿Sanso? Porque presenta opciones para que se ha gustado y se puede hacer algo y no hay ninguna, no hay ningún oculto número, entonces no hay para aplicar lo mismo, porque yo a la mañana la voy a presentarle a cada vez. No creo, yo no creo que es ofensión. ¿Puedo considerar meterlas en el pleno, por favor, que las presentamos para que se debatan en el pleno, no para que se cachiven en el cajón? Es que tenéis tan puta conciencia democrática de las cosas que os las pasáis por el pleno. Yo entiendo que hay personas de la banda y que hay trabajos en el pleno, o que sea, o de un ecólogo general, pero entiendo que lo que está pasando con las personas son disto apasionado. Y el pleno, por favor, que es desde el pleno, es un tema como para que esté... Por supuesto que está presentado en el pleno, 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 en el pleno. Y el pleno es un tema como para que esté en el pleno. Gracias. 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 Ni ha hecho ninguna reunión a la que no ha sido previamente convocado personas o el alcalde o el concejal en este caso. Igual que usted ha ido a reuniones que he visto yo o que la había convocado. El Ayuntamiento no ha promovido ni ha hecho ninguna reunión para este tema. Sí que quiero decir lo primero es que no debemos preguntar un político del agua porque es un tema prioritario y más en este año que estamos viviendo y llegamos por invierno tío. Quiero decir también que desde hace ya más de 30 años el acuífero de la conciencia que se llama, este acuífero está con nosotros, va bajando de niveles paulatinamente. Cada X año tenemos un tipo de parque de sequía, el problema es que cada vez que viene el centro de sequía el acuífero tiene menos recursos. La comunidad de regantes tuvimos una reunión también planificada por un grupo de personas de las que usted estudió en el año pasado para hacer un poco de memoria. La comunidad de regantes decidió en contra de algunas personas que pensaban que no era algo más adecuado, pues el año pasado ir al cojo del peruco que tenía el Ayuntamiento, que tenía bastante agua, los informes que se tenían no eran esos, pero se empeñó gente y se empeñaban parte de la comunidad de regantes y se ha encontrado que no da solución ni al pueblo del sexto ni a la comunidad de regantes. Como Ayuntamiento siempre hemos estado en la posición de la comunidad de regantes para ayudarles, pero en este caso creemos que tenemos ya un poco más de razón y todavía no se ha hablado con el grupo de la oposición porque no tenemos ninguna. Lo primero que se hizo, se estudió la zona, se estudió bien cómo estaba toda la parte de este acuífero y se vio que los recursos de este acuífero ya eran escasos. No teníamos que reperforar porque al final, cuando nos fuimos del término municipal de Cheste, el Ayuntamiento decidió hace unos cuantos años, y se dio el término municipal, nos fuimos a Calladillas, allí hizo un poco la computación que participaba Chiba y Cheste y no duró nada más que cinco o seis años su explotación y se vino abajo también. Ahora, últimamente, se ha reperforado ese foco hasta casi 500 metros y ya no ha salido mucho. El foco es estar prácticamente seco. Entonces, en los focos que todavía tiene el término de Chiba, pues se lo está reperforando para poder salvar este próximo mundo. En el mes de octubre, se convocó, se nos llamó una reunión a la comunidad de Gantes, se nos impuso el tema de qué podían hacer los políticos, entonces tuvimos reuniones en el porfederación, entonces, que teníamos este problema, y nos dijeron que nosotros la responsabilidad nuestra era este caso para el municipio, que se nos iba a meter en un plan de cuenta para un futuro que daría algo a las poblaciones de Cheste, Chiba y Codelleta para el consumo humano, que es nuestra responsabilidad en este caso. Y que, en un futuro, en medio o largo plazo, tendríamos que empalmar donde nos dijesen para traer agua de consumo humano. Para los legantes, no apotaban ninguna solución exacta. Sí que nos dijeron que el Tudia sería prácticamente imposible, porque el Tudia era un tío que no tenía excedentes como el Segura, y que tendrían que buscarse otro tipo de soluciones, pero que ellos no la tenían encima. Sí que nos decían que el acuífero este, que es el de la Sontienda, estaba sobre explotado por más de un 85%, que tenía muy pocos recursos, que había otros acuíferos cercanos, que no nos dijeron que ellos exactamente, que nos teníamos que ir ahí, que había otros acuíferos cercanos, como el de la Serranía, que solo estaban explotados a un 10%, no llegaba, y que pensaban, pero el Tudio que tiene la confederación, es que ese acuífero tenía mucha más agua, debajo, guardada, y que no se estaba fuera. A partir de ese tema, de ese punto, cuando se nos convocó a otra reunión, se nos convocó al ayuntamiento, no nos las convocó a ninguna, se nos convocó a la comunidad de grandes, les dijimos que ellos tenían un problema, y nosotros también teníamos un problema, porque estábamos sacando agua, se nos estaban asustando del pozo de trabajo. Y que, si en Boso de la Zan fallaba, pues todos fallaríamos, no solo los regantes, también fallaríamos los de pueblo. La comunidad de regantes decidió, en este punto, hacer otro pozo, otro sondeo en Ramá, que todavía siguen sondeándolo, pero la premura del tiempo, que daba el próximo verano, este invierno sin llover, pues lo que hicimos es preguntarles a la comunidad de regantes, oye, ¿queréis que hagamos gestiones que sabemos que hay un pozo en que estalgar, que está sin utilizar, a ver si ese pozo podríamos utilizarlo? Siendo que en Boso de la Zan no habían dicho que lo primero que teníamos que llegar es acuerdos con los dueños de la confesión y del terreno. La comunidad de regantes nos dijo, pues, a ver si no pudimos hacer esas gestiones, hasta que ellos no pudimos hacer esas gestiones, y cuando se fue a que estalgar, primero se habló de la alcaldesa, la alcaldesa le dijo que sí, que el suelo era de ellos, que el pozo en su día, hace 18 años, dio un acuerdo importante, y que lo había solicitado la comunidad de regantes de Estalgar para poner en un riego una zona de 3.000 agiladas de almendros algarro, que el riego que en la parte alta de Estalgar. Se les concedió hace 5 o 6 años por parte de la confederación la confesión de casi medio kilómetro de agua para el riego de esa zona, y la propiedad del pozo también se las concedió la referencia. Con esto, hablamos con la comunidad de regantes, y el último si estaría dispuesto la comunidad de regantes, ya que ellos todavía no habían sido capaces de poner su puesto en marcha, de si lo ponían entre ellos y la comunidad de regantes de Estalgar, que se estarían dispuestos a pisarlo en común, y con ese con qué, pues llegamos a un principio de razonamiento, de decir, oye, pues nosotros los ponemos a la junta nuestra y que lo que existe, lo que vuelva a la junta. Ellos el día 28 creo que de diciembre nos pusieron a la junta de Estalgar, la junta de Estalgar llegó al acuerdo de que sí, que se podía explotar el chondeo en común, y ahora lo que tocaba era hacer la prospección, o sea, volver a apurar el pozo aquel, porque lo que sí que nos dimos cuenta es que el pozo había bajado 9 metros y medio del nivel inicial, del nivel cuando se apuró, y no sabíamos si estábamos vendiendo humo o si habría que, si se podría hacer un proyecto y salir de la barra. Se fue con la comunidad de regantes, con ellos, se vio el sondeo y ellos decidieron, o decidimos en ese caso, que ellos harían el estudio de toda la zona, ¿vale?, y que nosotros, como no sabíamos tampoco si estábamos vendiendo humo, pues lo que haríamos es el aforo. Entonces, ellos están haciendo el estudio de la zona, porque a lo mejor nos creemos que ese es el mejor punto, pero dentro de tres años o un año, pues el B se demuestra que el punto ese no es el correcto, que hay que recorrerse mal. De todos los estudios que tiene la Confederación, ese acuífero es casi doble que este, o más no doble que todo, de la contienda que comienza este, y está sin importar. Lo único que se ha hecho es contratar, como en el Ayuntamiento directamente, no podemos contratar ninguna obra, y como la premura de tiempo pues se me echaba encima, lo único que hicimos es a confinar a Ejebasa, a hablar con Ejebasa, de si habría fórmula, de si teníamos capacidad todavía en esa fórmula que teníamos de la carga que se cargaba, o de la tarifa que se cargaba del fondo, que se cargaba por la velocidad de Chester, de si quedaba todavía ahí, teníamos margen, se dio que teníamos margen, lo primero que teníamos que hacer es saber si el fondo tenía agua, porque si no tenía agua para que estaba un día hablando y nada más, si no tenía agua si tendríamos un problema de la gente de Chester, ya no lo hemos visto, es Chester, porque los aeroportos van regando, y no sabemos en el fondo cuál es, y cuando llegue el verano, pues aunque el agua sea peligrosa y por sumo humano, si no queda con el verano, porque no sabemos el culo de dónde está. Y lo único que se ha hecho es que las semanas pasan a forrar, y todavía no nos han dado el informe, el geólogo de Gevasa, que se llama... no me acuerdo en el momento, como se llama, el geólogo que tienen ellos, nos tiene que dar, se me ha dicho que esta semana el informe. Con ese informe, es lo que os creíamos porque no me gustó el grupo, es decir, oye, tenemos este informe, creemos que ahí puede dar una solución para el ayuntamiento y para los regantes en parte, ¿vale? Y lo que hay que es construir primero que el proyecto de la coería no está cortado como en millón de euros, ¿vale? No está cortado, no vamos a decir la cantidad porque el proyecto no está hecho, está más o menos tratado en el aire para ver si era posible traerlo y con eso la comunidad de elegantes decidirá si ella, si lo hace ella, si lo hacemos en conjunto, si tenemos que echar una mano a nosotros, porque nosotros podremos ver necesitar de ahí un 20% de agua si lo hacemos de otra forma o no, pero es que hasta que no supiésemos si hay agua era tonto seguir hablando y ahora cuando tengamos un informe geológico que lo tuvimos esta semana, el alquífero, lo que es el sondeo, aparentemente, para los negocios que nos sabemos ha dado muy bien, ¿vale? Yo, que he visto varios aforos, también como es el doblez, pero claro, en el tiempo, ¿cómo va a resultar? ¿no? ¿El alquífero? ¿Eh? ¿El alquífero? 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 Simplemente es, porque es lo que queremos estar en todas las reuniones que se realicen, porque es muy importante saber quién va a pagar el alquífero, ¿el alquífero? ¿El alquífero? ¿El alquífero? ¿El alquífero? ¿El alquífero? Hombre, siempre, siempre, yo creo que hasta ahora, pues, lo único que es el alquífero ha sido el cluberías y tal, pero no hemos participado con lo que ha hecho, yo creo que sería para participar en parte, en la parte que nos corresponda, ¿sabes? De participar en parte y ayudarles, para ellos y para nosotros, aunque de momento el agua no venga para el ayuntamiento, pues sería un intercambio, sería, la echamos a la barra de la Eurrea y el manejo de la Zapa y si no hubiese la Zapa, pues podríamos tener una pequeña conexión con el de la Eurrea para que el agua no venga para evitar la violencia y la inteligencia o el pueblo. Entonces, en ese punto estamos. Cuando tengamos un informe que igual lo tenemos en el viernes o el lunes, primero, lo daremos a vosotros, luego se los pasaremos a la comunidad de la gerante y la comunidad de la gerante dejará una junta informativa y la comunidad de la gerante le decirá, si no lo hacen, si ellos no lo hacen, entonces, tendremos que nosotros adoptar la ley a la ley si lo podemos hacer nosotros, porque si no tenemos un sábado para este pedalo ya no es ningún problema y si no lo han transformado y no lo hacen ellos, pues tendremos, por lo menos, el aforo, tendremos el sitio y tendremos la urgencia de que si no llueve, pues llegaremos tarde y que si llueve, pues oye, todavía quedará vuelto para poderlo hacer. Yo lo haría, señor alcalde, que como está en el plan general y el plan acaba el 20 de febrero y dado que entendemos si no se le ha dado mucha inclusión que la mayoría de las bibliografías no se han inspirado a la ley de alumnos y que ha cambiado mucho en el proyecto previo que se presentó en el año 2006 o 2007, 2006 o de febrero, ahora ha cambiado la distribución del suelo que se torró el plazo y el proyecto de la construcción. Bueno, probablemente que no se ha dado un mes, pero no pensamos si estábamos en el gobierno de la ley y la facilidad de la ley y no es un gran porque la gente se va a enviar por lo menos que se hagan reuniones y otro día que se hagan reuniones con la comunidad de eventos, con los plantas de agricultores, con la gente que está invitada en el momento de la ley que está con el tema de la ley y el colectivo que ya se ha comprado en el momento de la ley que está con los cuales son una de las las que ya hay no se lo van a preocupar y ya se lo van a dar pero no sé si hay que ver mucha lógica o que haya colectivos y que se ha comprado en el momento y que también no se va a quedar tratando en el momento de la ley Yo para terminar también nos ha llegado a nuestros oídos que la guardería municipal está teniendo problemas en la gente que trabaja en el momento que la consejería no les paga por las inversiones del cheque escolar o de las ayudas y que me gustaría saber si en el momento se ha volvido a monedas que puedo decir y en qué términos que se puede hacer para para este problema el guardería municipal o que la gestión es privada pero hay ahí cierta forma hay una tutela del ayuntamiento sobre este sobre este servicio municipal Bueno, bueno, ya tenemos que en el momento de la ley no hay un plazo es una parte del coste una parte de la parada y una parte que está solicitada por la consejería de la educación y bueno pues nos vamos a ver todos como tenemos que los estudios en general pasaban en el pago pasaban en el colegio pasaban en los otros ámbitos aunque la medida de la comunidad de la sociedad se van a hacer el pago y la guardería en el pago en el pago en el pago en el pago y la guardería para que intenten hacer un pago o subvención con el pago que no pueden conseguir pero para que en el pago en el pago y la guardería no se van a hacer la guardería y la guardería no es que haya que no se van a hacer en el pago o que la consejería no los pago se están empezando en el pago en el pago y la guardería no se van a hacer la guardería de psicólogos y la guardería no se van a hacer la guardería para que la persona pase por problemas a la salida de los niños y la entrada y hay muchos vecinos que se preguntan de que estaría bien que se entidad más en el momento de la salida de los niños favoritos pero que sábado o domingo que sigo la guardería o que esas carneras se quiten para que la gente que vive en esa sala pueda ser cuidada a las comunidades extras y a la escuela de grano que se refiere a la zona por eso nos vamos a venir allí hay cuatro correos cuatro correos de la ley con cuatro correos de los cuales uno los visita y a los otros tres se les pidió el permiso a ver qué le parecía y nos dieron el efecto perfecto la a mí solo he hecho una persona que quizás es el tercero uno en esa calle que me ha quedado y después por poder dar la vuelta a y no contar de que salga la ley que iba a ir o a hacer todo esa es toda la autoridad que quería para eso entonces estaba previsto y se lo dije a ella que sí que lo quitaríamos pero como ha contido esta que se salga el colegio de grano la escuela de grano se ha hecho el servicio de la comida de ese otro no se podría poner muy para la hora de salir a los niños por esa regla de tres vamos a aportar la calle del mundo escolar y vamos a aportar la calle el colegio lo ve perfecto pero que repito que este año ha contidido que se ha hecho el acto de grano cuando se ha hecho el acto de grano allí porque no hay ningún problema cuando acaba el día porque de eso con un efecto pensamos pesa que se puede poder en un caso con un efecto que está bien pero vamos pero si nos han dicho que vamos por otro lado porque ha abierto la pasión yo quería yo quería la fecha que se nos vendió el acuerdo que la banda bueno que lo dijo el presidente tenía con el evitamiento resolvió el problema de la banda pedíamos el documento pero se nos daba entender que era un acuerdo verbal no había documento porque por la fecha que está firmado en plena campaña yo no creo que se pudiera firmar no, no pero lo pregunte y era candidato yo no creo que se pudiera firmar en esta fecha que la ayuntad en plena campaña electoral pudiera firmar el acuerdo no está escrito en plena yo solo pregunto si no me muere si no me muere si no me muere si no me muere pero en los minutos la misma que lo escrito es que eso está aquí está mi grito yo no creo que lo podría firmar por lo que pasa pues no por parte del presidente que no puede firmar sino por parte de un candidato yo solo porque si no se puede a la asamblea de la música decirles que la música la banda tiene que decir a los socios que se ocurre a los socios a los responsables de la vida exacto y que los socios asuman eso y luego otra cuestión perdón es si a la policía por hacer su trabajo por hacer su trabajo y me alegro por la corriente la copia cuando no lo hace bien la expedienta porque hay quejas hay quejas de la policía que no se sienta que el trabajo bien y yo no me creo que que haya un expedito a la policía es cierto que hay un trajeto por eso es como una medida evidente y bueno es posible que siga habiendo alguna queja pero bueno pero el presidente no sabe pero el presidente mismo queja sí pero el presidente no el cambio pelallita sí tú puedes tener expeditas con medallas ¿eh? ¿tú puedes tener expeditas con medallas? no, no, no yo prefiero que se acabas más bien vale sí Juanfalo yo estoy ya llevo haciendo dos o tres reuniones de la música y lo único que quiero tener claro es una cosa que todo el mundo queremos que se cumpla la realidad yo primero y me imagino que todos los socios la tienen cumplir pero claro damos por hecho damos por hecho y esta es mi primera pregunta sobre todo para el mundo socialista y de la vida ¿están los dos grupos impuestos a ayudar y a colaborar a que se cumplan las legalidades? si no se cumplen nadie ha hecho nada pero ¿van a colaborar a darle estructura jurídica necesaria y suficiente para lo que se depende de la cesión de la titularidad? esa es mi primera pregunta la segunda pregunta es supuestamente que se consiga legalmente dar ese marco o conseguir ese marco político ¿van a apoyar la cesión de la titularidad? son las dos preguntas son muy rápidas de contestar si no tanto la primera como la segunda y una cosa para aclarar a todo el mundo porque circula por ahí que por ser socio si se hipoteca la casa de la cultura y la banda la sociedad confirma un préstamo porque el socio es responsable el responsable es el que va ante notario a hablar como se hizo cuando se hizo el proyecto de la monca que fue el AMPA directamente a hablar ante notario entonces que no se engañe a la gente diciendo bórrate o no lo apoyes porque si no lo paga la banda tú vas a pagar tú eso nada aparte de que el número de socios que quieren conseguir para iniciar el proyecto saldrían a 6 euros al mes financiar el proyecto entero con lo cual no se las alarmas sociales de si se pagará o no se pagará 6 euros al mes pero cada uno es libre de que sabe tal lo que quiera pero siempre con información correcta repito mis dos preguntas en un sentido de si o no los dos grupos están a favor de colaborar a tanto de estructura jurídica para que se pueda realizar la cesión pero una pregunta la segunda si se consigue esas estructuras si se consigue ese marco van a apoyar la cesión la primera desde el principio desde el día de julio que no se ha hecho un informe político para que no se ha hecho un informe político no está en nuestra mano yo no estoy si no tengo que contestar en un informe político y con todo eso y si me preguntas si me tengo que contestar de que quiero me va a contestar lo mismo que yo voy a en nuestra casa oye que quieres que te diga si no tengo el informe político de la dictamienda si tengo el informe político y el informe político lo contrasto con mi equipo político y está bien apóyame perfecto perfecto un grupo socialista que va a decir su posición nosotros no apriaremos la cesión de propiedad de ese tipo no la podemos no nos dará la pregunta nos acenteremos pero no la podemos porque entendemos el interés público propiedad de todos los chistanos y una otra es la gestión del uso que nos parece perfecto que puede utilizar toda la castra de la cultura como cualquier otra organización utiliza pero no creemos que tenemos o sea queremos ser responsables en el sistema si pensamos de ceder la digitalidad a una asociación que va a ser el momento para que este sitio sea embargado hipotecado primero y posiblemente embargado nos parece una irresponsabilidad yo he dicho que voy a ver la acción no he dicho de titularidad porque esto es que eso es la acción de titularidad o acción de titularidad de que indica porque la mesa de la cultura la mesa de la cultura no es propiedad de la cultura es de todo el mundo si se da marco político necesaria para lo que se pretende legal por supuesto sin ninguna entonces primero vais a ayudar a que se den el marco es necesario pero como vamos a ir a ver si lo que se dice no existe cuando lo que se le haya dado cuando el marco público si el marco público está en condiciones apoyantió a que mi grupo apoyaría una cesión de uso y lo he dicho cuando lo que se le haya dado he dicho claramente la posición de mi grupo la he dicho que mi grupo perdónenme que se ha de estar clara es que como lo he dicho claramente he dicho primero que apoyaremos que el ayuntamiento lleve a cabo el proyecto que vosotros presentáis que asuma los costes y que luego proceda o que el ayuntamiento el bloque pacte otra propuesta en un solo adicente elabore el principio el hago el campo y mientras tanto se doque al avance y el otro esas son las dos propuestas que votarán yo nunca o no lo que son las articuladas pero es que lo que se está intentando aclarar es lo que ahora hay entonces es muy fácil decir por mucho que tenga es que lo que ahora no está si tuviéramos una acudita suficiente no vamos a apoyar no se le dio prioridad de cómo se le dio y yo no me defino así vale vamos a para acabar el tema porque no hay nada pero no voy a hablar ni un poquito sobre cada uno lo que le explica no izquierda o unidad también que defienda las cuentas porque también podéis haber entendido que izquierda o unidad cuando se dio la declaración de 65 a 67 entonces tenemos que encontrar pero mucho más encontrar ahí muy buenos sí o menos mucho más en cuenta pues no creo que haya habido otra fuerza política que tiene todos los que tenemos el curso para ir a la trinchera y que tenemos que tener ansiedad no bueno bien pues es que no sé mucho bueno con el tema del IBI a ver cuándo los políticos vais a dejar de hacer de la vivienda que es una cosa que todas las personas todas las familias tienen que tener donde vivir ¿cuándo la vais a dejar para sacar impuestos de la vivienda? porque los impuestos se deben de sacar del rendimiento del trabajo y de los grandes también porque si los grandes se están pagando mucho menos que los pequeños y del capital y del capital me estoy definiendo yo que yo llevo trabajados en términos en general más de 30 años y en autónomos maldete juntando o sea en la fábrica y autónomos las dos cosas a la vez y ahora perdí el trabajo cuando tenía 58 ya no puedo trabajar no hay trabajo no hay nada yo no puedo pagar el IBI de mi casa o sea los impuestos los tienen que pagar los que cobran yo tengo una pensión ridícula no la tengo en chiva pero gente de Cheste que está en el paro y cobrando 420 euros le habéis puesto un IBI el doble de lo que pagamos es que la vivienda es sagrada no tenéis que cogerla como fuente de ingresos los ingresos es el capital y el rendimiento de la vida eso me explico bien aquí al compañero de la oposición que en el año 2007 aprobó en el año de la oposición que hizo que que subiera el valor de catastrales de todos los millones de los estéis y por eso ahí están pagando el doble y yo hay un déjeme que contestar este año que viene el IBI será sensiblemente inferior a lo que se pagó en el año de la oposición pero en Chiva en Chiva no ha tenido un 20 y se ha hecho una de las chivas de la oposición venga otra cosa y cuando a que los polígonos industriales están totalmente ya estrojados a ver por favor es el turno del público ya que hay comentarios cuando estáis hablando vosotros y hay corrillos por lo menos al público respetándonos va por todo ¿vale? por todo el mundo lo primero un ruego a ti David se van a realizar unas charlas el sábado en Buñol y el jueves de la semana que viene aquí en Chiste aquí estoy hablando en nombre de la PA de la olla de Buñol y nos gustaría que el Ayuntamiento de Chiste en sus bandos municipales se informase de las charlas he preparado aquí un 15 de diciembre y por todo nos van más o menos que se ya de los días pero para que se han dado a los dos si no quieres y si te gustaría presentar a la hora que es la entrada ya bajamos y el caro de la hora de la gestora de Chave como de la de la mañana que es la primera que es la primera que es la primera que es la primera orientadora porque hablabas siempre de la PA y aquí la PA es la primera y tienes que poner el texto íntegro que quieres que se diga vale y ahora vamos ya con con la leña que digo yo primero Carmen no entiendo en el tema de la bonificación del impuesto de la construcción y tal que hayan hecho todo lo que hayas dicho y que luego digan pero me voy a abstener no es coherente no es coherente y lo verás en el vídeo porque te vas a ver y vas a decir no es coherente entiendo que es año electoral entiendo que hay gente que puede parecerle mal y puede decidir el sentido de su voto en función de lo que digas pero no es coherente segundo David en lo de los decretos de alcaldía has dicho que se han contratado a 12 personas en el ayuntamiento con una subvención de consellería y que solo te permitían contratarlos 7 horas a la semana por 200 euros y que sí 200 y pico euros a ver 200 y pico euros al mes cobra cada uno de los 12 ha salido aquí David está grabado si hay algún error yo he oído 200 y pico euros 250 euros has dicho tú que el ayuntamiento tenía presupuesto para completarles la jornada o sea en lugar de 7 horas a la semana serían unas 35 horas semanales ¿no? vale pues a mí me parece fatal o sea yo le pego una patada a esa subvención y contrato a esas 12 personas por 6 horas diarias cobrando más de 250 euros porque te voy a decir una cosa es muy malo estar sin trabajo y sin ingresos pero es peor trabajar tener ingresos y no tener ni para comer ni para pagar la luz ni para pagar el agua ni para pagar nada primera una pregunta un momento Javier en el momento nos hubiera gustado esa gente que se solicitó por el procedimiento de la subvención por el contratar los de la subvención no sé si sabes que los solicitamientos que hemos limitado a la capacidad de la subvención porque una de las cosas que el gobierno central se ha tratado de controlar es el tema de los múltiples financiados que tenían sobre todo los solicitamientos con lo cual ahora está muy controlado el tema de la subvención a la subvención con lo que venía de un organismo autonómico y se había realizado una selección a cual los contenimientos de publicidad transparencia e igualdad pues podríamos haber aprovechado toda esa concluencia de requisitos para poner a la renta de las personas en caso contrario no es posible contratar por contratar por llegar a la renta de las personas si se lo puede contratar por otras personas por mucho que tuviera capacidad política lo has dicho tú lo has dicho tú no lo he dicho yo que está grabado a ver primero plan de ajuste y todo eso de que el ayuntamiento no puede contratar porque lo dice Rajoy porque lo dice Rajoy ya dije en el anterior pleno ordinario que una cosa es la justicia y otra la legalidad vale en este caso bajo mi punto de vista Rajoy debería de estar encerrado en la cárcel con la llave tirada al río por vendernos a todos los españoles espero calla desde los ayuntamientos calla es mi turno desde los ayuntamientos no moveis un dedo salvo algún ayuntamiento contado en contra de vuestro partido ni uno y sois cómplices de todo eso el año pasado hubo más de 5.300 suicidios por más de 5.300 suicidios datos del INI datos del INI datos del INI y entráis en la página web del INI y lo miráis que está ahí por cuestiones económicas y esos suicidios son asesinatos que han cometido tus jefes en Madrid en el partido y de los cuales vosotros vosotros por no cuestionar sus políticas sois cómplices yo os hago cómplices continúo 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 porque 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 viene a colación probad vosotros si no ruego os voy a hacer un ruego os voy a hacer un ruego os voy a hacer un ruego intentad vivir seis meses con 250 euros al mes únicos de ingresos y la cuenta corriente a cero ruego a todos intentadlo a ver si podéis seguimos el tema de de la banda que no voy a decir nada ni estoy ni a favor ni en contra o sea es un tema que que no entro en lo que sí que voy a entrar es que el alcalde en representándome a mí a mí y a todos los chestanos firme un documento igual me da la fecha firme un documento en nombre de todos los chestanos representando a todos los chestanos y que nos tengamos que enterar dos años y pico después en un pleno municipal que el alcalde ha firmado ese documento porque ese documento debería haber estado colgado en la página web del ayuntamiento a disposición de quien quisiera leerlo y ser público igual que todo eso os va a obligar la ley de transparencia a tener a publicarlo en la web pues empieza a aplicarla empieza a aplicarla empieza a aplicarla es así de sencillo bueno no, no, ni uno no, no he dicho ese o sea, he dicho he dicho ese porque es el que ha salido hoy porque es el que ha salido hoy de acuerdo David David pues se hacen públicos David se hacen públicos tienes ganas de que se apruebe a ver David tienes ganas de que entre en vigor la ley de transparencia tienes ganas que entre en vigor entró en vigor el día 1 de enero vale tenéis el ayuntamiento yo te las doy te las regalo te las regalo el sábado el sábado te instalo todo el software gratuito libre sin pagar nada de licencia te lo instalo en el servidor del ayuntamiento para que lo podáis llevar a cabo te lo instalo es así de sencillo David así de sencillo voluntad ruego los presupuestos municipales que los tenéis colgados en el tablón de anuncios pues a mí casualmente me llegó una copia me llegó una copia en CD y me costó dos minutos unir todo el patibarrullo de PDFs que había unirlos en uno y publicarlos en la red dos minutos de reloj a una persona que está trabajando y que tiene el tiempo que tiene ahora mismo para dedicarse a esas cosas en dos minutos lo hice no creo yo que todos los funcionarios aparte de su faena pues tengan todo el tiempo del mundo ocupado una cosa que se ha conocido el presupuesto que habrá dado cuenta que de los siete millones de euros del presupuesto del ayuntamiento de Cheste más de tres son para las dos personas o sea, casi la mitad del presupuesto del ayuntamiento de Cheste se lo llevan y que hay funcionarios que tienen y que tienen contratados y eso que en los últimos años se ha hecho una reducción más o menos intensiva de aquellos puestos a los que se consideraban los puestos de trabajo sin contenido que existían en este ayuntamiento quiero recordar a toda la gente que está escuchando que cuando entró a este ayuntamiento había gente que cobraba sueldo sin aparecer por el puesto de trabajo había que cobraba sueldo del ayuntamiento y también me he dado cuenta mirando los presupuestos que hay que hay funcionarios en este ayuntamiento que tienen de sueldo que tienen de sueldo no llega a 21.000 euros anuales y de complementos 50 y pico mil euros anuales también me he dado cuenta y los hay y los hay y que cobran casi lo mismo y lo quiero decir en este ayuntamiento hay un funcionario que cobra 3.000 euros menos que Mariano Rajoy presidente del gobierno pero eso eso es transparencia otra cosa y hablando de transparencia hace 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 cinco minutos hace cinco minutos aquí habéis tenido un nuevo enfrentamiento sobre si yo gano más gano menos he hecho más horas he hecho menos horas tema de solucionarlo datos públicos transparencia se acabaron se acabaron no 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 bueno bueno pero por ejemplo las comisiones no sé si hacéis una o diez si un ruego un ruego no que se va a acabar la batería un ruego un ruego en la administración electrónica firma digital y el DNI electrónico lo vamos a poder utilizar sin necesidad de la firma digital el DNI electrónico por eso yo con mi lector de DNI electrónico podré de acuerdo en esta mesa se sientan dos funcionarios a los que este alcalde en el año 2008 le subió el sueldo al secretario en mil euros al mes y a la independadora en mil quinientos euros al mes a ver a ver a ver a ver a ver el sueldo del secretario son veintiún mil y cincuenta mil ¿Quieres bajar la partida del capítulo 1? ¿Empiezas por los de arriba? ¿Tienes en tu mano? ¿En la ley de los recursos? ¿De cada año puedes bajar el puerto a los que ganan mucho? ¿De la de los consejos de la siguiente ventura? Ahora tenemos 130.000 euros. ¿No puedes quedarte sin silencio? Pues con 130.000 euros al año... Con 130.000 euros al año te contrato yo a medio pueblo. Pues a tres o a cuatro. A ver, repito, repito, para evitar enfrentamientos entre si cobréis más o menos... Por favor, por favor, no, se le subió y después ganó el pleito. Transparencia, para evitar enfrentamientos o rumores por el pueblo de que si corran dejan de cobrar, todos los meses cuatro comisiones de no sé qué, una de no sé cuántos, una de tal, lo que percibe cada concejal. Otro ruego, por favor, Polo, estoy hablando yo, es mi turno. Vale, otro ruego. Los plenos se hacen muy largos, no entra ninguna moción de la oposición, movimientos sociales seguramente van a presentar propuestas de mociones a los grupos políticos, y la gente solo participan en la vida política de la localidad una vez cada dos meses. ya ves, no, la Constitución española, artículo 9.2, vale, no, 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 yo no estoy diciendo nada ilegal, la Constitución española, la Constitución española, leeros el artículo 9.2, por favor, vale. Bueno, no, me da igual, a ver, me da igual, el tema, el tema mociones, yo rogaría que en lugar de hacer un pleno ordinario cada dos meses, hagas uno mensual, pero que solo cobréis la asistencia de uno de los dos plenos. No, no, eh, no, no, mi opinión no, lo propongo por, para, 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 lo propongo, lo propongo por el lío de que hay que modificar presupuestos, hay que hacernos, vosotros, vosotros estaréis dispuestos, vosotros estáis dispuestos, vale, ellos están dispuestos, pleno ordinario, vale, espera, que ahora tengo, 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 es que ves, si fuese cada mes el pleno, no vendría, no vendría, no vendría, no habría gente que vendría con 50.000 cosas para comentar. Pero es que no, ya, no sé, pero por ejemplo, esto, esto no va contigo, esto ahora no va contigo, esto, esto va con Vicente, esto, no, no es mi momento de gloria, no, no, esto va con Vicente, noticia de hoy, noticia, noticia de hoy, eh, el consorcio interior cobrará 6 euros más por la basura pese a recoger 5.000 toneladas menos, ¿vale? O sea, recoge menos basura, pero nos va a subir el recibo. Luego, eh, viendo, viendo la página web del, si me, si me perdonáis, eh, no puedo ejercer la, la, la oportunidad que, por favor, por favor, eh, a ver, tengo los históricos de los pesajes anuales del consorcio, eh, hecha una captura, eh, en octubre del año pasado, de pantalla, y otra captura en diciembre del año pasado. Son los pesajes de 2011 y 2012, ¿vale? Y entre octubre y diciembre, misteriosamente, inflan los pesajes. O sea, de años ya vencidos, que ya están pesados y supuestamente cobrados, nos meten 300 y pico toneladas más en 2011 y 600 toneladas más de basura en 2012, ¿vale? Dos capturas de pantalla de la web del consorcio Valencia Interior, con las toneladas de basura que se recogieron en 2011 y en 2012, de la captura, 2011 y 2012, años ya finalizados y cerrados, de la captura hecha en octubre a la captura hecha en diciembre, inflan los pesajes en 300 y pico toneladas en 2011 y en casi 600 en 2012, ¿vale? Sí, sí, ahora te lo doy, ¿vale? Otra, las cifras de 2013, año ya finalizado… A ver, en 2013, según ellos, no, en 2013, según ellos, con menos habitantes en Cheste, subimos. Y en las dos capturas, la que hice en octubre y la que hice en diciembre, nos suben también 300 y pico toneladas del año 2011 y casi 600 del 2012. Vamos, no lo entiendo. Yo, sinceramente, lo que me gustaría es que todos los chestanos, en lugar de tirar nuestra basura en el contenedor, la dejásemos aquí en la puerta del ayuntamiento, la pesáis vosotros, llamáis a los camiones, oye, 10.000 kilos, toma, oye, 5.000 kilos, toma, y pagaremos realmente por lo que producimos, no por lo que dicen que producimos. Otra cuestión, que no sé si dependerá de Pío de Polo. En la avenida Castilla… Una cosa, en el contexto de los exoros, los exoros, cuando se empezamos ya en el consorcio de la gente interior, que como todavía no hay instalaciones definitivas, se montó en cualquier una tarifa plana. Entonces, todo lo que yo he hecho a la mañana, por lo que se ha pagado, se ha pagado a 70 años, en cuanto se va a pagar en los otros países y en los escuelos. Una vez se han hecho ya las instalaciones propias, se ha puesto al día esa tarifa, y ahora hay que pagar la diferencia entre lo que todavía no hay que tratar y los 70 años, y los escuelos, eso es lo que le he dicho. Y esa diferencia de precio es lo que hay que intentar pagar ahora, y por eso el recibo ha subido este año. Hay que pagar las instalaciones de una empresa privada, ¿vale? De todas formas, mira, aquí tengo… Está en la parte de la empresa a cambio de gestionar esa asociación. Lo que estamos hablando ahora es la dinamita que hay, entre los niños que se vean, que no va a costar, en la avenida Castilla, el contenedor subterráneo de vidrio, a lo que realmente ha costado es tener esa asociación desde el 2008 a 2012, que hay que intentar pagar. Esos cinco años que está pagándose a menos de lo que se tenía que pagar, a menos de lo que se ha gastado en la zona, es lo que se ha gastado durante los 20 años, que supone que era la modificación. Vamos, que unos grandes expertos contables. Sí, en la avenida Castilla, el contenedor subterráneo de vidrio que hay enfrente del Alfonso y de la... Se estropeó, se quedó levantado, se quedó en cuatro vallas, con lo que hay eran chiquillos, luego, sí, porque mandé yo el WhatsApp al ayuntamiento para decir esto lleva una semana así, venid y cerrarlo, y a la semana fueron yo cerrados. Y se encitó... A ver, se... Se dejó abierto para que se encitaba una vez seco. Con el tratamiento se ha abierto, ¿se había abierto o no se había abierto? Pero no. Y pregunta, la pregunta es, ¿eso lleva estropeado o roto o inutilizado seis meses? Más de seis meses. ¿Y a quién corresponde arreglarlo? Porque no se arregla... Yo no me he dado buena solución técnica. No hay solución técnica. Entonces, por lo tanto, se acerce y huele mucho. Y molesta a los vecinos... ¿El de vidrio? ¿Ese contenedor es de vidrio? Sí. ¿El de vidrio es de vidrio? No, no, el que está cerrado, el que está cerrado es de vidrio. ¿El de vidrio? ¿El de vidrio entra, no sabemos con gomitas que tenemos, ¿verdad? ¿Hemos probado dos pinturas, no sabemos con las gomitas o algo? ¿Hemos probado dos pinturas? Vale, y ya lo último, a ti, Polo, En el pleno de julio del 2012, sí, julio de 2012, dijiste, está grabado, está en YouTube, que la luz en Pino Blay, las obras, se iniciarían ese mismo año, en octubre o en noviembre. Ha pasado un año y tres meses. Y, sí, igual, o sí, las empezaste o las tiré para atrás y tal. Mi pregunta es, mi pregunta, ¿el impedimento lo pone Iberdrola o lo pone... Vale, lo pone a ti, vale. No, 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 ni a ti, sí, Iberdrola. ¿Quién pone el impedimento para que eso...? Vamos a ver, dentro hay dos otras. Una es la traída de línea de media dimensión desde la subestación, ¿vale? Que se ha hecho mucho después. Y otra es lo que es el desmontaje de las líneas de media y el aservicio al interior del polígono. Todo el interior del polígono se han hecho, se han puesto transformadores. Se ha realizado nueve cartas que había, porque cuando se me ganaron las líneas, había jugas, las jugas estaban mal hechas algunas partes, se ha pasado la hoja, pero cada paso que hay que dar aquí milimétrico, pues cuesta un mes y pico. Un mes y pico de que venga la hoja, un mes y pico de que faltaba un tomado de tardar dos meses, un mes y pico cada cosa, no ha habido ningún problema nada más que eso. Así que al principio hubo uno, que era lo que es el promotor de la obra, que era el 3M, tenía contratado con el M, el pullet, el 6 de la obra, y cambió él, porque no llegaron a un aporte económico con lo que faltaba. Entonces, eso retrasó tres meses más. La cosa interna entre ellos. Entonces, ya hemos contratado el 3M con el promotor. Eso retrasó empezó en enero, ahora acabaron la última medición, y después de estar todo acabado, Iberdrola se desforgó, porque eso fue en vez de agosto, septiembre de este año, aunque había que, claro, el bañado de las líneas de media que teníamos en Europa, había que ensancharlo medio metro, luego tuvo que volver a venir la hoja para controlar que se había ensanchado, cada paso así. Están todos los modelos de Norte y Iberdrola, Iberdrola ha estado por bueno, nos ha llevado de industria, y una industria esperábamos que estén produciendo a los humanos que lo realicen, porque Iberdrola ha logrado un mes y medio, y cuando nos vuelva, Iberdrola, industria Iberdrola, pues darán a la medida de la descarga, y ese día ya habrá luz interior, aunque la línea en la línea no esté en la línea. Y la última, los postres de la luz que hay en el polígono, en el polideportivo, perdón, hacia el charquico Palomo, yendo hacia el charquico Palomo, a mano izquierda hay unos postres de la luz que ocupan casi medio carril izquierdo, en frente del polideportivo, en frente del frontenis, en frente de la cancha frontenis, esos postres de la luz son legales, que estén ahí ocupando parte de un carril por el que deben circular. Iberdrola, Iberdrola, si tú quieres que los cambien, pero si están en mitad de... Ya, pero en su día se haría la opción, se lo haría y sería legal, hoy no es legal, hoy no es legal, pero lo que está hecho de antes, tiene la legalidad que tenía, y eso no es legal. Sí se puede ser solicitado, para ganar nuestro consejo, y los postres de madera son legales. O son teléfonos, son teléfonos, son de teléfono. Sí, sí, son de teléfono. Vale, entonces, luego pregunta. Espera, a mí me va a dar un comentario y ya está. Hola, mira, el tema de Marius ha cargado un montón de preguntas que tenía, y ¿cómo se hace el periodo selectivo para entrar en el aislamiento en la brigada y tal? Claro, porque se me exige el evaluado y la gente que hay no tiene ni lo que es con la pared. No tiene ni lo que es con la pared. Simplemente es esta pregunta. Ahora lo que se está cumpliendo son sustitución de la gente de la brigada, ¿verdad? Y se hace a través de la oficina del paro, servir una oferta de trabajo en la oficina del paro, en la que, generalmente, se pide que seas oficial de segunda o de primera, que tenga conocimiento de tu planería, y que tenga que pedir ya a tu planería. Es el paro que, en base a los objetivos que nosotros pedimos, con la gente que se haya apuntada, nos manda la lista y de eso se lo hicimos. Lo tengo todo. Lo que no tengo es lo que no tengo. Pero creo que la gente que está trabajando, la gente que hay 7 horas a la semana, ni tiene. Lo que es colaborar es que es muy impertindible que el programa de la oficina. ¿Vale? Pues, ¿verdad? Pero ¿por qué no es un plan de segunda? Yo no soy un plan de primera, llevo más de 30 años en la construcción. Llevo más 8 horas, llevo la aula de 20 horas, también hay que pasar a la construcción. Yo me siento ahora la carretera, yo me siento en la carretera, yo me siento en la carretera que llego, y veo que hay gente que está trabajando, y eso yo junto, no es que se me haya pasado ninguna revisión, ni nada, ni nada. Luego, los que están trabajando, en el artículo 25 tiene todo un mal derecho a trabajar, claro. Pero, los que están trabajando, además no tienen ni cargas sociales, ¿vale? Pues que tenemos, también hay las obras que se están haciendo, la gente que hay del precio del pueblo, pero están trabajando no son del pueblo, y lo que yo quiero decir es que tenemos que pagar nosotros los impuestos, ¿no? O deber los impuestos, porque no podemos ni pararlos. Y, David, es lo que yo, bueno, que por lo menos que me digan, que somos, departamento de recursos humanos, que tenéis, o algo, como no dudáis, porque, no sé. Ahora, todos los impuestos, se están haciendo otra vez de la opción de la opción de la opción de la opción. Porque considero que es necesario, ¿sabes? Pero ya tenía que decir, porque... A ver, ¿no suena? ¿Por qué? Sí, porque, porque es la primera esencia en el único sitio que me han existido en los dos por las 50 años. Tengo tres hijos, y, bueno, los problemas que en el mundo tiene. Y, yo no vengo ni a valer, ni a morer, ¿sabes? Yo vengo a poner los problemas que hay. Y, Y, soy graduado. ¿Has acabado la respuesta? ¿Has acabado la respuesta? ¿Y con validar el graduado escolar, por ejemplo, con los riesgos laborales que tiene o con el carnet de carretillero o tal? Bueno, si podemos dar algo de solución a ese caso, podemos hacerlo. Gracias. 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 y no estaba en la terraza de los griegos. ¿Para qué me sonaba con un sitio? Sí. ¿No? Sí. Y yo lo tengo. El tema de los críos, que ya había discutido muchas veces, en tanto de un balonazo, hacia la fachada, que son ya es muy viejos. Cada vez que paramos, lo digo. No hay que pasar. No hay que pasar. El tema de los críos, que se les va a hacer. Y que se les va a hacer un mal aquí, que esté en esos momentos para... Esa señora nos ha escuchado, que está en un desastre a los críos. ¿Para qué mandarlo? ¿Por qué no se le ha dicho? ¿Por qué no se le ha dicho? ¿Por qué no se le ha dicho? ¿Qué es la escala? ¿Qué va a hacer aquí por la perra? ¿Por qué no se le ha dicho? ¿Por qué no se le ha dicho? Se le ha dicho que son tanび catástrofe el total en el medalle. Se le ha dicho que se le ha dicho. Eléctrico es tanび Gracias.